Muy buenos días a todas y a todos miembros del Consejo Municipal Conseja... ¿no? No tenemos jorun todavía Ah, sí, tenemos jorun, ah ya Consejalas y concejales, muy buenos días Secretaria Municipal, muy buenos días Saludar también a los directores y directoras que nos acompañan en el Consejo del día de hoy el director de Cultura, Sebastián Redoblés al director de la SECLAG, Alejandro Escobar al encargado de Vivienda, Luis Álvarez a la directora de Salud, Mónica Rivero a la Viveco Carlaméyer a la DAF, Ceci Lugalde al DAF, Nicolás Guzmán a la michador municipal, Daniel Ramírez a la encargada de Medio Ambiente, Alina Moya a la encargada de la futura dirección de Políticas de Género Ignacia Banda a la directora de Comunicaciones y Prensa Marjorie Ovalle al director de Operaciones perdón, de Seguridad Pública Ciudadana Claudio Paso al delegado de Laguna Verde Cristian Moya a la jefa de Gabinete, Carla Huerta Saludar a cada uno de ustedes al director Cristian Paz de Control al encargado de Bienes Municipales Pedro, Pablo, Chatu y también y evidentemente ¿no se escucha? ¿está muy bajito? ¿no se escucha bien? ¿se escucha mejor ahí? ¿sí? disculpen ya bueno buenos días a todas y a todos y especialmente a los vecinos y a las vecinas que nos siguen mediante la internet y las transmisiones en nuestras redes municipales comentar también que el día de hoy gracias a una alianza que tenemos con el medio de comunicación porteño Plaza TV estamos también transmitiendo el Consejo Municipal a través de sus plataformas web enviamos evidentemente a ese medio de comunicación nuestro saludo y agradecimiento por esta disposición de extender aún más la transparencia y la información a los vecinos y las vecinas de Valparaíso a través de sus redes damos por tanto iniciada la sesión número octava octava, perdón no octava, número ocho de este Consejo Municipal diecisiete de marzo dos mil veintidós con la presencia de todo el Consejo Municipal salvo por ahora la concejala Marianela Antonucci primer punto en tabla la aprobación de la acta de la sesión séptima la sesión anterior de fecha diez de marzo dos mil veintidós estamos todas y todos de acuerdo sí se aprueba entonces dicha acta muchas gracias concejales y concejalas en cuenta presidente antes de de realizar la presentación de tal cual les comenté en el Consejo anterior del programa Valpo al Cien nos gustaría informar y tratar algunos temas que son de menor extensión pero no por ello menos importantes lo primero que es muy importante que el Consejo Municipal tenga conocimiento que es que en el Consejo Municipal que viene es decir del día veinticuatro de marzo la Administración Municipal va a cumplir con el compromiso que asumió ante el Consejo Municipal de presentar por parte del Secretario General de la Corporación y su equipo en cuenta presidente el día veinticuatro de marzo todos los aspectos relevantes vinculados a la Corporación Municipal que fue algo que nos habían solicitado concejales y concejalas para posteriormente desarrollarlos en la comisión mixta que acordamos realizar de tal forma de dar cumplimiento a dicho compromiso que la Administración y yo en particular había asumido con este Consejo Municipal en segundo lugar y es también muy importante comentar que es algo que nos ha tenido ocupados y preocupados a varios y varias de este Consejo Municipal es que la Corte de Apelaciones ordenó ampliar el plazo de participación en el marco de la evaluación ambiental del proyecto de torres de alta tensión que como ustedes bien saben inicia en la comuna de Melipilla y concluye en Laguna Verde la Corte de Apelaciones identificó que efectivamente en el proceso de participación ciudadana que se había desarrollado se habían encontrado graves inconsistencias que hizo que instruyera al servicio de evaluación de impacto ambiental abrir nuevamente los plazos de participación esta información es muy importante en particular para los diversos grupos ambientales y comunitarios y evidentemente para miembros del Consejo Municipal que han estado y que hemos estado oponiéndonos al proyecto en particular quiero enviar un saludo afectuoso al grupo Puma de Placilla Peñuelas que es uno de los que más ha estado luchando por esto también al Centro Cultural Placilla al museo el plazo de participación comentarles que inicia inicia el el día 21 de el día 21 de marzo y concluye según lo señalado por la autoridad ambiental el 8 de abril del 21 de marzo al 8 de abril es decir en cuatro días más comienza ese proceso entonces invitamos a toda la comunidad de Placilla a participar nosotros como alcaldía vamos a estar fiscalizando y velando por el cumplimiento correcto de este proceso de participación de tal forma de que se pueda hacer valer y ver la opinión de la de la comunidad otra cosa también importante como como tema de carácter barrial o vecinal que ha surgido en las últimas horas hace un par de días atrás vecinos y vecinas vinculadas a la junta de vecinos número 4 del sector de varón realizaron al municipio del paraíso una denuncia contra un proyecto inmobiliario que actualmente se encuentra en proceso de construcción por lo que ellos alegaban graves incumplimientos junto a las normativas urbanas que regulan este tipo de construcciones a partir de la solicitud que nos hizo la presidenta de junta de vecinos y otras y otras dirigencias del sector activamos conforme a las facultades que la ley nos otorga los procedimientos de fiscalización que corresponden estuvimos de hecho ayer en terreno junto al concejal Valenzuela y la concejala Llorente con la comunidad participando de esa fiscalización estamos hablando de un proyecto que se desarrolla actualmente en las esquinas de Avenida Tocornal y González a pocas cuadras de la calle Diego Portales por tanto es un sector altamente concurrido para que se ubiquen estamos hablando de las inmediaciones del Liceo Barón y tanto la dirección de obras municipales como la dirección de seguridad ciudadana y la dirección de tránsito con sus respectivos fiscalizadores concurrieron al lugar e hicieron el levantamiento de las actas respectivas y es muy probablemente que durante el día de hoy tengamos novedades respecto al resultado de esa fiscalización tanto en lo que respecta a los permisos de construcción si es que estos se ajustan a lo que se está construyendo como también los otros permisos vinculados al tránsito de camiones este es un lugar como ustedes bien saben donde hay altas casas patrimoniales donde hay muchas personas mayores hay dos establecimientos educacionales nos preocupa que esta inversión se realice pero se realice de buena forma se realice respetando a la comunidad los barrios y no pasando por delante tanto la normativa como como a la como a la comunidad esperamos que el resultado de la fiscalización esté el día de hoy y que por tanto los vecinos puedan tener claridad así que efectivamente dicha empresa tuvo algunos o varios incumplimientos son tres tres temas que quería informar antes de pasar al cuarto tema que es más es más delicado requiere más más profundidad en el trato que tiene que ver con queremos conversar sobre el último femicidio que tuvo lugar en nuestra comuna el día de ayer antes de entrar a ese tema es que entrego la palabra a los concejales sobre si en alguno de estos puntos quieren hacer algún comentario o alguna alguna posición eso no pasamos entonces al adelante gracias buenos días a todos y todas a las directoras y funcionarias presentes también a quienes nos están viendo por las redes sociales buenos días presidente solamente me gustaría mencionar que el día domingo también estuvimos junto al concejal Vladimir Valenzuela en una mesa colaborativa que ha organizado la comunidad de Plasilla junto también con la delegada municipal y ahí se comentó arduamente las implicancias que podría tener este proyecto que afecta seis comunas estoy hablando de las torres de alta tensión que se pretenden colocar en parte inclusive de la reserva de la biósfera es un proyecto al cual la comunidad ha tenido que participar de un proceso de participación ciudadana en los términos en que la participación realmente no se le asegura a las comunidades no solamente en este proyecto sino que en ningún otro eso obedece a que la normativa medioambiental tampoco es una normativa que asegure la real participación de las comunidades y un solo ejemplo se inicia un proceso de participación ciudadana sin siquiera saber cuál es el fin por el cual se van a colocar estas torres de alta tensión hasta el día de hoy las y los vecinos no saben por qué se van a colocar las torres de alta tensión a quién a quién va a beneficiar realmente este proyecto y esa pregunta no tiene una respuesta que se hace a la comunidad al parecer entonces yo creo que es importante llamar a la comunidad de Placida y Peñuelas y también a todo el paraíso a ser parte del proceso de participación ciudadana van a ser tan solo 15 días que se van a abrir y va a ser en atención a la orden dada por la corte de apelación en atención a que luego de cerrado el proceso de participación ciudadana al proyecto se le hicieron modificaciones por tanto son modificaciones respecto a las cuales la comunidad no se pronunció y solicitar también como ya lo ha venido haciendo el municipio que cuando llegue el momento y esperemos que no hace así de tomar acciones vía recursos administrativos judiciales esté ahí el municipio junto a sus abogados y abogadas para poder apoyar a la comunidad eso presidente gracias gracias consejera Nieto consejera Valenzuela buen día alcaldes consejeras consejales directores funcionarios vecinos y vecinas del paraíso efectivamente el domingo recién pasado asistimos a esta red colaborativa y manifestamos tajantemente que este proyecto que no sabemos destinos que no sabemos quién es el mandante quién exige esta torre que las propias comunidades han sido organizadas y está la coordinadora brasileña unida por el medio ambiente la coordinadora ecológica medio silla sin torre la delegación ha tenido un protagonismo bien activo en poder exponer a la comunidad brasileña brasileña que este proyecto no beneficia a la comunidad no beneficia a la comunidad a mi entender obedece a los requerimientos de las grandes empresas y también obedece a esta lógica repetida reiterada de crear megaproyectos que no dialogan que no que no vinculan que no expresan que no muestran las implicaciones que estos proyectos involucran o afectan a las comunidades no solamente en el ámbito ambiental en el ámbito social en el ámbito urbano en el crecimiento de Brasil en fin creo que este proceso de parte de la Corte Suprema que cuestiona el proceso participativo hecho por la consultora que está haciendo este proyecto es un inicio de poder cambiar el eje esperemos y que el próximo y este ya y asumido gobierno y las nuevas autoridades estén en línea y creo que así va a ser en las necesidades de la empresa perdón las necesidades de la comunidad en que estos proyectos no se hagan mi posición creo que estos proyectos si no tienen vinculación con las comunidades si no tienen participación activa si no tienen un desarrollo vinculante no se deben realizar porque benefician solamente al gran empresariado y no a las comunidades manifestamos en esa reunión en esa asamblea que nosotros como concejales creo que es una discusión que podríamos dar ayudemos también a difundir las implicancias de este proyecto es necesario también que las nuevas autoridades las nuevas que asuman o ministerios que están asumiendo conozcan la implicancia del proyecto y que la comunidad de Brasil ya está en contra de dicho de dicho proyecto y su implicancia gracias muchas gracias consejera Araya buenos días a todos a todas consejales consejeras presidentes directores me preocupó lo que dijo usted presidente debido a los placeres que están construyendo y la la familia o la dirigente no sabían nada entonces yo quiero que hay que haya una investigación y el director de obra puede hablar y ¿qué pasa ahí? porque si carga la la municipalidad y nosotros usted mismo para no se construyeran departamentos en los cerros porque mire tantos departamentos tantos años no les preguntaban a la ciudadanía a la ciudadanía los vecinos y se está poco se pierde todo lo que tiene el paraíso y yo quiero que usted como alcalde o administrador hacer las consultas pendientes y ¿qué pasó ahí? con el permiso porque hay el asomo el director de obra porque él firma y dan los permisos para construir eso gracias concejal gracias concejal vamos a a concejal entendíamos que como habían sido distintos temas íbamos conversando de un tema y después otro porque yo creo que no quiero dejar tampoco de mencionar la visita realizada abadón histórico abadón patrimonial esto con Nac con González se está haciendo este proyecto la preocupación de los vecinos representada por María Isabel Alcío presidente de la junta de vecinos con Germán Marlen Juan los vecinos que están preocupados obedece a que esta obra su forma su proceso constructivo no tampoco y se repite nuevamente esta lógica de la poca comunicación vinculación ejercicio de participación con las comunidades está produciendo efectos colaterales que creo que no son menores las calles las veredas el uso la señal ética el tema de los camiones agradezco la rápida respuesta de la escandía de los inspectores que estuvieron allí presentes en el tema de tránsito en el tema de la DOM porque efectivamente creo que hay que ser tajante las obras se tienen que hacer bienvenido a toda obra de construcción bienvenido a todo proyecto habitacional se tiene que hacer bien en eso también y eso significa el hacer bien significa conversar con las comunidades todo proyecto habitacional todo todo proyecto habitacional siempre va a tener un impacto en la comunidad y si no se toma en consideración eso es un proyecto que no está bien ejecutado todo proyecto esto va a tener un impacto en el tránsito hay un sector antiguo en el sector de adultos mayores donde hay colegios cerca en toda la esquina donde hay muchos niños donde los camiones pasan sin ningún tipo de precaución esperemos que no exista ningún percance y yo creo que hay que ser tajante también con el tema del permiso de construcción vamos a estar atentos a la resolución que haga de inspección esperemos que se tomen las medidas drásticas drásticas significa de todo tipo detención de obra a las sanciones que corresponden cuando no se ejecuta bien una obra eso muchas gracias consejal quiero ahora pasar al otro punto de esta cuenta que tiene que ver con el femicidio que tuvo lugar el día de ayer en nuestra ciudad a nivel nacional es el décimo primer femicidio y para eso me gustaría invitar tanto a Carla Meyer directora de desarrollo comunitario como a Ignasa Banda esperamos la futura directora de la dirección de políticas de género que puedan sumarse a la mesa y liderar el debate en este punto no sé quién adelante muy buenos días concejalas concejales colegas funcionarios funcionarias y a la comunidad que nos que nos escucha ha sido lamentable ver como nuevamente una mujer es víctima de una violencia patriarcal y como una comunidad entera se ve afectada Teresa fue la primera víctima de femicidio en Valparaíso este año vamos en el mes 3 y van 11 mujeres asesinadas esto afectó no solamente a la familia sino que también a la comunidad también a sus vecinos y sus vecinas tenemos compañeras funcionarias que vivían viven alrededor de su vivienda y que la situación de violencia que se vivió afectó a los niños y las niñas que ahí también residen fue una situación de mucha tensión de mucha afectación que nos pone nuevamente en una encrucijada nos pone nuevamente a mirar cómo son las formas de relacionarnos y cuáles son las mejores maneras de enfrentar estas situaciones de violencia nosotros como alcaldía hemos intentado avanzar lo más que hemos podido en la atención de mujeres sobrevivientes de violencia tenemos en este momento la mayoría sino todos los programas de CERNAMEJ que se involucran en este tipo de materia hace poco ya estamos funcionando con nuestra casa de acogida financiada por CERNAMEJ que atiende a mujeres que vienen derivadas con riesgo vital y también nuestro programa municipal de acogida temporal que funciona con un financiamiento propio por así decirlo y que busca además atender no solamente las violencias de no solamente las violencias intrafamiliares sino que también las violencias de género porque en esto del patriarcado no son solamente las mujeres sino que también la diversidad de las disidencias sexuales que se ven afectadas por este tipo de materia creemos que es fundamental poder dar un vuelco en materia de política pública en temas de violencia de género la forma en que se ha estado trabajando en los últimos 40 años no es suficiente no es necesaria la cantidad de muertas que hay la cantidad de carteles que se tienen que colgar en los cuellos la cantidad de nombres que gritamos cuando decimos ni una menos no puede seguir creciendo y en eso nosotros como alcaldía creemos que hay una posibilidad en poder buscar nuevas propuestas nuevas formas de abordaje que superen la reacción sino que más bien también avancen hoy día por ejemplo en temas de educación sexual integral por ejemplo tiene que ser un trabajo integrado y un trabajo mancomunado desde distintas actorías sociales y públicas por eso para nosotros y nosotras como alcaldía la posibilidad de construir una dirección de políticas de género es fundamental y creo que eso ha sido una muestra y una vocación de un ejemplo de trabajo que es necesaria y suficiente no son no son solamente las políticas las que tienen que funcionar tienen que funcionar también o no es solamente el Estado el que tiene que funcionar el trabajo en materia de violencia de mujeres ha sido también levantado desde las comunidades y desde las organizaciones feministas que han dado cara antes que diera cara el Estado por lo tanto la relación que también tenemos que sostener con estas organizaciones es fundamental para poder seguir creciendo cuando uno dice ni una más ni una muerta más es de verdad no es algo no es una frase no es una caricatura no es una consigna sino que es de verdad que más de alguna de nosotras ha sido víctima de violencia machista en la calle ha sido víctima de alguna situación incómoda en el trabajo o en otros espacios laborales o en la universidad más de alguna de nosotras ha tenido que enfrentar o apoyar a alguna amiga o alguna compañera que se ha visto afectada por alguna situación de violencia donde el Estado no ha estado por eso la posibilidad de construir una dirección de políticas de género que permita avanzar y colocarnos a la cabeza de una nueva forma de mirar la problemática creo que es fundamental y en eso quiero dejar a mi compañera Ignacia Banda que nos pueda también contar explicar y mostrar un poco también iluminarnos un poco con cómo nos perspectivamos y cómo nos proponemos avanzar en esta materia ¿aló? sí me queda un poco alto sí buenos días buenos días alcalde buenos días concejalas y concejalas directoras y directores muchas gracias por estar aquí hoy por el espacio también para hablar de este tema tan importante bueno claramente redundo si señalo que es un hecho absolutamente repudiable que lo hemos repudiado también desde el municipio desde que tuvimos conocimiento sabemos también que esta es una expresión de la insistencia de los varones por controlar la vida y los cuerpos de las mujeres lo ha señalado claramente el movimiento feminista a quien también tenemos que agradecer por haber hecho haber traído a la luz estos hechos hace ya décadas y hasta el día de hoy saludamos por cierto a las compañeras del sindicato de castureos que ahora en la avenida argentina se han convocado particularmente a las señoras Rosana y el Cira que presiden estos sindicatos el sindicato Nuevo Amanecer y Taday con quienes estamos en contacto en este momento y quienes se han convocado a exigir justicia por su compañera Teresa sindicatos que además son de una gran composición femenina una mayoría de presencia femenina en esos espacios como en muchos otros donde las mujeres estamos presentes y sin embargo y también justamente por eso se nos ataca se nos sigue violentando cierto con las consecuencias que ya todos y todas sabemos señalar también que Valparaíso como región es una región con un alto nivel de violencia a nivel nacional mayor que el promedio también una región donde han subido los intentos de femicidio los femicidios frustrados como se llaman en un 65% desde el año 2020 hasta el año 2021 una estadística que lamentablemente sigue creciendo contamos como decía Carla May con todos los servicios de Cernamec en este municipio con trabajadoras muy comprometidas con el tema de la violencia contra las mujeres y disidencias con dar respuesta a las personas que buscan apoyo en esa materia pero la política pública como sabemos viene quedándose atrás con este tema hace ya bastante tiempo y es por eso que también como señalaban el alcalde y Carla May estamos avanzando hemos buscado avanzar en la creación de una dirección de género particularmente y si es que lo queremos acotar a un solo objetivo este debiese ser la transversalización de la perspectiva de género en toda la institución ya no suena a algo tan fácil de ver de verificar pero para explicarlo en corto tiene que ver con el sentimiento que yo creo que acá todos y todas compartimos de que cada uno y cada una de nosotras tiene algo que hacer en esta materia algún rol que jugar entonces es importante que desde ya cada uno y cada una de nosotras se pregunte en qué medida cada uno de nosotros puede hacer algo desde el lugar donde está que sabemos que quienes estamos convocados acá tenemos un rol que cumplir estamos frente a una violencia que es sistémica que nos afecta a las mujeres y disidencias desde muchos aspectos de nuestra vida una violencia que por lo tanto es transversal se forma transversal en nuestras vidas desde la educación la salud la vivienda todos los espacios en donde las mujeres también lideran hasta ahora grandes batallas y es justamente porque la violencia es transversal que la respuesta tiene que ser transversal esa es la idea de la transversalización de la perspectiva sabemos que contamos con la disposición de las directoras y directoras de este municipio para avanzar en esa transversalización y para dar respuesta integral a las problemáticas de las mujeres que somos sujetas integrales también y esperamos también contar con la disponibilidad de este consejo porque es cuando la institución logra transformarse de raíz en este tema cuando por fin podemos llegar a los territorios con esta problemática y encontrarnos con quienes las han estado levantando desde ahí y hacer las sinergias que corresponde para poder decir como señalaban mis compañeras ni una menos muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias Carla me gustaría darle la palabra ahora a las concejalas para hacer su reflexión concejala Carla Sánchez gracias señor presidente muy buenos días a todos y todos los presentes a los que nos vean de manera telemática desde sus casas quiero expresar mi opinión mi sentir respecto a lo que está sucediendo en el contexto de la conmemoración del 8M Día Internacional de la Mujer en el mes de la mujer después de la marcha feminista más masiva que ha habido en Chile después de la revuelta popular ha ocurrido en el Cerro Ramaditas un femicidio el número 11 en Chile y el primero en Valparaíso una vez más una compañera una vecina muere a manos de un macho violento y asesino a medida que avanzamos las mujeres en esta sociedad patriarcal llena de hombres que no entienden nada nos siguen maltratando agrediendo acosando abusando matando en la misma semana en que la convención constitucional se aprueba en general los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres la derecha se cree con derecho a remater con noticias falsas mucha desinformación y lo más terrible es que hay gente que se queda con esa desinformación la expande promulga y promueve vale mencionar que me parece grave si bien es cierto el gobierno lleva muy poquito tiempo como recién asumido aún no se nombren las Ceremis estamos con mucha esperanza pero queremos que se hagan cambios que se vean cambios pero si seguimos haciendo lo mismo nunca los veremos el ministerio de la mujer de equidad y de género aún no tiene Ceremis como presidenta de la comisión de género de incidencias y cuidados solicito públicamente se me considere para una reunión en la que podamos tener lineamientos con la secretaria regional ministerial del ministerio de la mujer y equidad de género para ver nuevas políticas de prevención reparación ante la violencia de género y las disidencias señor presidente esa es mi palabra como mujer como mamá de dos mujeres poderosas por mí y por todas mis compañeras digo fuertemente desde el corazón ni una menos muchas gracias concejala Sánchez ¿alguna otra concejala? concejala Súñiga gracias presidente muchas gracias a las directoras a mis colegas concejales a los directores y directoras de este municipio de quienes siguen la transmisión vía telemática indudablemente este es un hecho tal como quise señalado repudiable y que corresponde a esta escalada que se ha dado desde hace tantos años y que nos consta quienes somos parte del movimiento de mujeres y feministas que desgraciadamente ha sido un largo camino que tiene que ver con constatar tantas situaciones de abuso y violencia y el abandono que tenemos como como estado frente a estos temas como también señala aquí la directora emergente de esta nueva dirección que se crea y también lo dice la directora de IDECO indudablemente el municipio como como el último eslabón del estado en la cercanía con la gente también tiene que dar señales potentes de lograr efectivamente cambios porque no basta una casa de acogida indudablemente no basta con lo que tenemos actualmente esto no responde ni va a responder a las necesidades urgentes que tiene que ver en nuestra sociedad hacer un cambio indudablemente de paradigma que permita entendernos y comprender que este es un tema que pasa no solamente es un tema que tiene que ver con nosotras las mujeres o con las disidencias tiene que ver con toda la sociedad en su conjunto el poder definir una política que efectivamente responda a esto eso va a significar por ejemplo un esfuerzo comunitario enorme en lograr crear redes de prevención de la violencia en lo que tiene que ver con la formación de niñas niños y niñas en lo que significa una educación sexual integral y tiene que ver también con que el estado dé los recursos suficientes y aporte efectivamente para cambiar y en ese sentido claramente el establecer y establecernos como una sociedad o como una institución de carácter feminista va en ese sentido también porque esto tiene que ver con emancipar a la mujer para emancipar a la sociedad de tantas taras y de tantas debilidades que significan en la práctica seguir reprimiendo un sector importante de ella liberar a las mujeres libera también a los hombres por lo tanto en ese sentido también hacer el trabajo educativo e informativo necesario para ello yo saludo esta iniciativa por ejemplo de poder desplegar un trabajo más importante en esta área porque creo que eso en definitiva va a significar cambiar de raíz a esta sociedad haciéndola justamente más justa valga la redundancia y más digna para todas todos y todos gracias gracias consejala ¿alguna otra consejala? consejala Anita gracias presidente a mí me cuesta hablar en este tipo de cosas porque siento que concuerdo con todo lo que han dicho creo que es terrible nos afecta mucho que una mujer sea asesinada de esta manera y es solamente como la punta del iceberg o lo que alcanzamos a ver porque la violencia permea día a día en todos los espacios y a todas las mujeres y muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello antes del 8M también violaron hombres a mujeres una acá en Chile otra en Argentina las funas que vemos por redes sociales son todos los días de hombres que se aprovechan o que más bien abusan y violan a mujeres que no han dado un consentimiento libre y eso sigue pasando y si nos ponemos más sutiles también sigue pasando en nuestras prácticas diarias como muchas veces nos invisibilizan o como otras tantas replicamos para poder estar en espacios políticos a formas patriarcales para poder ser escuchadas y creo que eso también es algo que debemos de construir porque en las mujeres tenemos o yo siento que estoy llamada voy a hablar en personal porque no no pueden poner esto al resto de mis compañeras pero siento que también la forma en que tenemos de construir el liderazgo ha de ser distinta a como lo han construido los hombres en las lógicas patriarcales y ese es el desafío también de cuando las mujeres llegamos a los espacios dentro de la institución aportar con una mirada distinta y también con un proceso de construcción que pasen unas capas que son más sutiles y que sí son importantes en la cadena de la violencia porque siguen siendo parte de todo de todo el sistema que termina oprimiéndonos y reprimiendo tanto a hombres como a mujeres pero ciertamente son los hombres los que nos reprimen a nosotras y el sistema entonces para mí es difícil hablar sobre esto porque al final del día se mezclan una serie de emociones una serie de relatos y yo solamente voy a terminar llamando a la reflexión siento que somos siempre las mujeres las que estamos reflexionando las disidencias las que seguimos pensando que esto conversamos entre nosotras comentamos lo que pasó en Palermo y ustedes comentaron lo que pasó en Palermo los hombres que nos están escuchando y lo que están presentes en la sala lo hablaron con sus compañeros con sus amigos con sus hombres alrededor y eso nos llama profundamente la atención que seguimos siendo las mujeres solamente las que reflexionemos y las que levantemos la bandera acá los hombres tienen mucho que hacer y que decir eso no significa que sean protagonistas nosotras somos las protagonistas en esta lucha pero si invitarlos a que reflexionen a que conversen porque se necesita generar nuevas masculinidades y si bien los cambios desde la institución que vienen desde las luchas feministas de décadas se den avances por ejemplo en la convención esos avances también se tienen que provocar en las capas más sutiles en el día a día y en nuestra forma diaria de tratarnos eso presidente gracias muchas gracias concejala Nieto alguna otra concejala concejala Antenuche gracias presidente buenos días a todos los presentes y a quienes nos siguen en las redes sociales bueno repudio completamente todo acto que vaya en contra de la integridad física de la mujer es muy cierto que a nosotras las mujeres se nos considera un un sexo fuerte porque tenemos carácter tenemos garra tenemos ganas de luchar tenemos la fuerza para criar unos hijos salir adelante de una familia muchas veces solas sin sin la ayuda ni de del padre de nuestros hijos o de ninguna otra persona normalmente son las familias las que están las que están detrás de de los apoyos en los casos en que mujeres tienen que salir adelante solas con sus hijos creo que repudio el acto que se ejerce en contra de la mujer en general sobre todo este último que la verdad que fue fue muy 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 fuerte parapetado con un arma luego encuentran a la señora muerta y bueno todo lo que ya sabemos pero creo que esto es una es una lucha que lo debemos dar las mujeres si es muy cierto eso pero también tenemos que pedirle al gobierno que se encargue de los planes y programas de los de la del ministerio de educación creo que hay cosas que se deben enseñar así como salió la educación cívica del de los planes y programas del ministerio que hoy día estamos viendo los resultados querían sacar filosofía también y creo que deberían hacer un un ramo o un una 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 clase específica en todos los colegios de Arica Punta Arena en que cómo se le cómo se le trata a la mujer cuál es el respeto de la mujer y asimismo el respeto de la mujer hacia el hombre porque estamos en una sociedad que nadie respeta a nadie no se respeta a las autoridades no se respeta a carabineros no se respeta a la iglesia no se respeta a la mujer no se respeta a los ancianos no se respeta a nadie entonces si estamos en una sociedad que no tiene respeto por nadie difícilmente vamos a salir adelante y yo creo que sí debemos salir adelante creando e incentivando inculcando desde pequeño desde la más tierna infancia desde que los niños empiezan a tener a tener conocimiento de lo que están haciendo de que están gateando y empiezan a caminar enseñarle el respeto hacia sus mayores hacia sus mayores ancianos autoridades y todo lo que lo que conlleva la el respeto el respeto es una de las partes más importantes y el ministerio de educación tiene que hacerse parte de esto así que llamo al nuevo ministro de educación que vea este tema porque las mujeres podemos dar la lucha pero si no se enseña el respeto hacia la mujer desde el inicio de su educación no vamos a llegar a nada la clave es la educación muchas gracias presidente gracias a usted concejala no sé si hay más palabras sobre este punto sino pasamos al siguiente para cerrar con Carla y con Ignacia quizás como una última reflexión concejala Llorente adelante muy cortito creo que mis colegas han dicho todo primero saludar saludar a todas y a todos a los directores concejales presidente me sumo a lo que plantea la concejala Camila en el sentido de que siempre somos las mujeres quienes somos las que estamos reflexionando somos siempre las que estamos dando la palabra y la verdad que creo que justamente son los hombres los que tienen que hoy día también sumarse sumarse porque los adultos son son los ejemplos para los niños y muchas veces la educación se da se hace se hace desde los colegios pero desde la casa el papá con sus actitudes se enseña más que con las palabras entonces eso y creo que bueno es educar 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 así que ojalá avancemos porque esto es debido a muerte o sea realmente ha pasado todos los límites y aquí también pedir al gobierno que se haga cargo de estas situaciones y se plantea a través de la educación planes y trabajo con los niños para poder ir avanzando eso gracias gracias a usted concejala concejala subenera allá gracias todos los cansejala que hablaron yo quería plantear y hablar de la última porque yo fui ya como dirigente de una agrupación de transgénero que trabajaban en las calles algunas ya no trabajan pero la brutal discriminación que hubo durante años en Valparaíso en la Cantaga religión mataron a hablar a compañeras y la justicia no hacía nada hasta el día de hoy no tenemos culpables pero gracias a Dios con las organizaciones que nosotros habíamos luchado como transgénero no las organizaciones EA disculpen que le diga la única organización que la ha ayudado a estar en EA que ha estado en todas con las otras ustedes vivían hace años todos los días matanzas agredicciones y ahí estuve trabajando también con mujeres lesbianas gay también pero gracias a Dios las las luchas que hemos dado las organizaciones porque nosotros hacemos el trabajo al gobierno nosotros trabajamos en la calle somos dirigentes y sabemos qué pasa con la gente y ahí en ese tiempo había homofobia del gobierno municipalidades carabineros que yo pasé por todo esto y me duele gracias a Dios ahí cuando luchamos mi amiga nos está trabajando en la calle tienen trabajos distintos ya están en edad pero hay personas que son jóvenes y le enseñamos le hacemos capacitación porque tenemos una serie hace 20 años al frente de la Carlita Portales gracias a Dios ahí trabajamos con transgénero de edad son como 50 ya y ahí nosotras nosotras no el gobierno lo apoyamos en nada lo otro que quiero decir que la gente o las las mujeres tienen miedo de denunciar cosas que les pasa en su hogar por por los hijos por ellas no denuncian no pueden no tienen miedo de denunciar y yo le hago una llamada que denuncie todo tipo de persecuciones que sufren víctimas que tienen que denunciar porque eso no se puede ver eso y lo otro que cuando denuncian a la carabineros a la fiscalía ya él no tiene que acercarse a la víctima y ahí carabineros o la BPD que la 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 fiscalía le dice que tienen que hacer no no hacen nada cuando ya están muertas ahí se se preocupan de ver qué pasa en la familia en la gente las mujeres que le reclamaron están muertas porque no hay derecho no se escucha entonces estos gobiernos yo sé que tienen que escuchar a todas no solamente las mujeres a mí también mi compañera porque no no lo toman en cuenta la ministra de que está como la ministra que está ahí está trabajando estos temas nunca han hablado de las transgéneras transgéneras mis campañeras cuando sufren la religión no sé si estoy mal no no las toman en cuenta cuando son agredidas mis compañeras yo creo que el ministerio esta municipalidad y las otras municipalidades toman en cuenta a nosotras porque antiguamente lo pasaban por locas delincuentes alcohólicas por eso las mataban pero no era así yo trabajé 20 años en la calle y yo sé todo lo que pasa todos los días entonces le hago un llamado también a todos la política y tienen que cambiar este como como podría es decir transformación para que la gente las mujeres denuncien no tengan miedo porque eso la causa a sus hijos problemas psicológicos porque están niños también están viendo lo que les pasa dentro de su hogar cuando los hombres llegan ebrios o por distintos problemas entonces yo como concejala les llevo a la gente a las mujeres que hay que denunciar pero también tienen que tomar en cuenta le digo a ustedes las transgéneras somos mujeres y los tenemos en cuenta porque hay transgéneras que necesitan de ustedes también eso es gracias concejala concejala galasán concejala galasán y posteriormente ignacia para cerrar el punto si usted lo cierra por favor muchas gracias yo quiero a propósito de lo que planteaban nuestras autoridades nuestras concejala señalar que es complejo mirar lo que ocurre porque finalmente el respeto es algo que se gana que se construye las relaciones se construyen y las mujeres en la sociedad históricamente la forma en que se ha construido la relación con las mujeres ha sido base de la invisibilización la injusticia la violencia y eso es transversal eso ha sido transversal en términos de nuestras edades y en términos de nuestra geografía de donde vivimos sin ir más lejos en estos días una mujer igui lesbiana camiona cartonera en argentina está siendo juzgada por un acto de autodefensa ante el intento de violación y agresión que la dejó hospitalizada de hombres en una población popular en argentina una mujer lesbiana camiona cartonera hoy día está enfrentando la justicia por un acto de autodefensa es decir nos defendemos y también hay una situación de castigo y ciertamente es transversal y es interseccional porque la clase no puede dejarnos fuera o sea hay situaciones que evidentemente las mujeres pobres las disidencias pobres las diversidades sexuales pobres viven que son absolutamente distintas no menos ni más importantes pero también más cronificadas también por las situaciones de vida que van teniendo y como es un problema tan integral por eso yo creo que lo que ha planteado la concejala Sánchez es bastante fundamental en la esperanza de nuevas autoridades nuevas políticas nuevo gobierno que pueda poner la pelota en el piso por así decirlo que pueda poner una perspectiva de trabajo que sea mucho más integral que supere las políticas que hemos estado teniendo hasta ahora en materia de trabajo con mujeres y que claramente es necesaria poder trabajar en distintos ámbitos y en distintas perspectivas de una manera mucho más más integral por lo mismo agradezco que desde ya ella haya solicitado una conversación una entrevista con nuestra futura Ceremi para poder justamente comentar nuestra nuestra posición y también yo agradecería a la concejala si es posible poder tener una comisión suya en materia de poder abordar tanto las cifras que planteaba Ignacia como la perspectiva de trabajo que estamos teniendo y preparar de esa manera la entrevista que podamos tener con nuestra futura Ceremi que esperamos sea nombrada en el breve plazo creemos que en el fondo es la manera de poder construir es la manera de poder avanzar como dice nuestro pladeco sin dejar a nadie atrás y que visibilice visibilice la injusticia las demandas las necesidades y por sobre todo las ganas de luchar y de posicionarnos no no queremos ser más invisibles queremos ser visibles y queremos estar seguras eso alcalde yo bueno nada más agradecer las palabras de las concejalas de Carla Meyer también sumarme a la mayoría de los énfasis que se han planteado acá tanto en en cuanto nos afecta a nosotras este tema lo difícil que es hablar del tema porque también pasa que cuando decimos si nos tocan a una nos tocan a todas no tiene solo que ver con la respuesta que vamos a entregar en las calles que sin lugar a duda eso siempre está sino como como nos sentimos violentadas también con cada violencia que se ejerce contra alguna otra mujer entonces comparto ese sentimiento comparto también la necesidad de poner énfasis en la educación desde la muy desde la más temprana infancia hasta el día de hoy en la formación continua por ejemplo de funcionarios y funcionarias y de las personas que estamos a cargo de los espacios y la toma de decisiones y también por cierto el énfasis en la relación con las comunidades y como las comunidades han también levantado esta problemática desde los mismos desde sus mismos territorios porque es ahí donde se genera finalmente la primera respuesta el Estado las instituciones por más que nos transformemos nunca vamos a dar abasto con todo lo que es necesario hacer y ahí lo importante es que sepamos llegar a donde las mujeres ya están haciendo cosas y potenciar ese trabajo eso nuevamente sumarme entonces a sus palabras y esperar también el pronunciamiento de los varones que nos acompañan en particular cuál va a ser su compromiso con esta temática durante este año y durante los años que nos quedan en esta administración muchas gracias muchas gracias Ignacia muchas gracias Carla acá una de las concejalas yo creo que la comisión de género puede ser una oportunidad precisamente para desarrollar más profundamente lo que usted nos han planteado también las interpelaciones las preguntas las interrogantes que la directora plantea de tal forma de que este tema no sea solamente un tema de ahora sino que podamos ir tratándolo sistemáticamente y para eso creo que es muy importante el rol del consejo en particular de la comisión y de la futura dirección que va a dirigir Ignacia muchas gracias a todas y a todos gracias Ignacia gracias Carla vamos a vamos a pasar al último punto de la cuenta presidente son noticias un poco más alentadoras para la ciudad noticias que espero que también inviten al consejo a un nuevo ánimo a un nuevo optimismo que queremos que queremos imprimirle a la gestión y en particular a la ciudad tiene que ver con algo que presentamos hace un par de días atrás este programa de inversiones y de proyectos territoriales que recibe como nombre Plan Valpo al 100 en este preciso momento la jefa de prensa Marjorie Valle le va a entregar a cada uno de los concejales una pequeña minuta que espero los acompañe en la presentación que vamos a realizar como también una chapita que hace referencia al nombre de esta campaña campaña que que apunta a visibilizar a comunicar a transversalizar a dialogar con la ciudad con las comunidades con las dirigencias sociales con el consejo municipal con las autoridades de todos los niveles regionales y nacionales con el mundo privado con la academia la intelectualidad y las universidades con todas y todos aquellos que estén por el desarrollo de Valparaíso en el marco de nuestro plan de desarrollo comunal sobre proyectos acciones intervenciones territoriales que entre los años 2022 2023 y 2024 se van a desarrollar en nuestra comuna es decir como lo comentaba ese día en el mercado puerto a 8 años de gestión de la alcaldía ciudadana estamos hablando de acciones intervenciones proyectos inversiones que tienen múltiples formas de financiamiento múltiples maneras de financiarse todas claramente indicadas dentro del plan hay financiamiento municipal hay financiamiento regional hay financiamiento nacional sectorial hay financiamiento presidencial iniciativas que son de gestión municipal directamente o otras que tienen que ver con las inversiones públicas que otras entidades realizan en la comuna se trata de cuestiones que están pasando hoy no que van a pasar mañana ni pasado no están teniendo lugar hoy que se encuentran en distintas etapas o fases de ejecución y que esperamos y apostamos a que apunten a la dinamización de la ciudad a la recuperación de Valparaíso al cambio en el estado de ánimo de de la ciudad y que pueda precisamente encaminar un proceso de desarrollo que no va a terminar con esta gestión de ocho años sino que va seguramente a seguir en los próximos por tanto es una campaña que tiene varias utilidades es una campaña que nos permite priorizar el diálogo institucional respecto a ciertos proyectos que nos permite por tanto orientar de mejor manera nuestra gestión como alcaldía ciudadana marca la agenda de la alcaldía ciudadana para los años que vienen primero en segundo lugar también nos permite dialogar y escuchar con la comunidad y escuchar qué es lo que la comunidad nos quiere plantear hay mucha también desinformación hay muchas inversiones que están teniendo lugar en la ciudad desde grandes a pequeñas y hay poca información en la comunidad respecto a lo que está sucediendo sobre aquello sobre cosas que se están ejecutando cosas que están en fase de diseño etcétera y en tercer lugar es también una forma de generar un clima en la ciudad que propicie que invite a la sociedad civil al mundo privado a hacer más un poco más o bastante más de lo que ya está haciendo por la ciudad más por Valparaíso es lo que queremos que hagan nuestras universidades más por Valparaíso es lo que queremos que haga el mundo privado más por Valparaíso es lo que queremos que haga el puerto más por Valparaíso es lo que queremos que haga el Estado y evidentemente también más por Valparaíso tiene que hacer la municipalidad hay muchas cosas que nosotros a partir de esta campaña como municipio tenemos que mejorar somos los primeros que autocríticamente decimos en primer lugar lo que está aquí no basta para sacar adelante la ciudad es un buen punto de partida pero no es suficiente y por otra parte también decimos tenemos muchas cosas aún que mejorar como municipio hay muchos procesos que optimizar hay muchos procesos que profesionalizar hay cada vez que cometer menos errores tenemos que hacer una institución más cercana a la comunidad en fin es una hoja de ruta en el marco de nuestro plan de desarrollo comunal yo no quiero profundizar más las palabras sobre el plan Valpo Asien tenemos una presentación preparada por el funcionario al que le he pedido coordinar la campaña que es Rodrigo Ruiz Encina que trabaja en la CECLAC junto al nuevo CECLAC que es Alejandro Escobar antes estaba con Daniel y él de forma breve también les va a exponer el sentido de esta campaña y la forma en que queremos que también se hagan parte se involucren en lo que queremos hacer para nosotros cierro el rol del Consejo Municipal en este punto es fundamental el rol del Consejo Municipal en esta campaña en lo que vamos a hacer es fundamental porque van a ver cuando revisen la cartera de inversiones que muchas de las cosas que ustedes nos han planteado aquellos que ustedes nos han planteado en su momento algunas como dirigentes sociales o como vecinas de Valparaíso o vecinos de Valparaíso otras como concejalas o concejales que ya llevan periodos más en el cuerpo nos han venido planteando es parte del trabajo que también ustedes han realizado en sus roles anteriores sea como concejal o concejala o como vecino o vecina o como promotor cultural en fin o como profesora etcétera entonces para nosotros y ese es el mensaje más importante para mí que les quiero enchecar hoy esta es una invitación a que podamos profundizar algo que venimos trabajando creo yo de buena forma que es el trabajo entre la administración y el consejo municipal sin exclusiones sin distensiones es una invitación abierta a que podamos trabajar todas y todos profundizar por tanto la relación de trabajo que hemos ido construyendo poquito a poco como cuerpo colegiado sin el consejo municipal se nos va a ser más difícil empujar esto sin el consejo municipal va a ser mucho más complejo desarrollar esta cartera y y estoy seguro que que esta invitación los va a seducir y les va a animar a que trabajemos juntas y juntos por por el desarrollo de 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 la ciudad eso es muy importante decirlo explícitamente me da lo mismo sus militancias políticas me da lo mismo incluso si hay concejales que quieren destituirme que están presentes aquí también está invitado ese concejal a ser parte de esta campaña están invitados los que llevan más periodos los que llevan menos periodos están invitados todas y todos es una invitación abierta sinceramente entonces ojalá que se anime porque para nosotros tiene alta importancia porque tiene que ver con lo que la comunidad nos ha venido planteando todo este tiempo Rodrigo adelante buenos días ¿se escucha ahí? ¿sí? buenos días las concejalas las concejales a la gente que nos ve a las directoras directores muchas gracias alcalde ahí está la presentación teníamos un problemita el el plan Valpo al 100 tiene un sentido primario principal que es comunicar y convocar a una conversación a una reflexión a un proceso de participación donde el municipio y su consejo municipal puedan principalmente dar a conocer a la ciudadanía lo que se está haciendo hoy día en Valparaíso lo que implica básicamente dos cosas uno entender que falta mucho por hacer por lo tanto no implica ninguna forma de triunfalismo y por otro lado implica poner en conjunto lo que se está haciendo la experiencia la experiencia que hemos tenido es que cuando hemos conversado con dirigentes con vecinos con etcétera y uno muestra un panorama de lo que se está haciendo en conjunto la gente en general queda un poco impresionada y dice no sabía que se estaba haciendo eso o que se iba a empezar a hacer prontamente todo aquello entonces promover la imagen de una comuna que está trabajando en función de su propio despegue en función de su propia reactivación nos parece que es muy importante porque aunque reconozcamos los déficits que tenemos aunque reconozcamos las dificultades que tenemos aunque reconozcamos todo lo que nos falta por hacer el pesimismo el desánimo no nos va a conducir a ningún buen lugar entonces se trata de una campaña que busca fundar un optimismo en el que hacer en conjunto y en ese sentido lo que estamos principalmente comunicando son proyectos de inversión pública e iniciativas territoriales emblemáticas o sea no son todos los proyectos de inversión que hay en la comuna ni todas las iniciativas sino un conjunto de estos que pensamos que son importantes de comunicar en este momento por eso decimos sin complacencia pero con optimismo informar conversar convocar informar de la cartera informar de las iniciativas conversar porque es una campaña que no está pensada para medios y redes sociales solamente sino que está pensada fundamentalmente para un despliegue de conversación con todo tipo de actorías relevantes en el territorio dirigencias vecinales dirigencias sectoriales cámaras de comercio organizaciones empresariales organizaciones del más diverso tipo y en ese sentido es que repito rescato lo que decía el alcalde la idea de la campaña es que el consejo pueda tener protagonismo a partir de ahora en ese proceso por lo tanto pedirle a todas y todos que podamos coordinar un conjunto de actividades las reuniones que se van a ir desarrollando las visitas que se van a ir desarrollando a terreno etcétera para que para que podamos sumarnos efectivamente a eso de ahí un poco el sentido de por ejemplo entregarles la chapita etcétera estamos un poco todas y todos en esto decimos cuatro procesos informar hay que dar a conocer cuáles son estas obras iniciativas reflexionar conversar y pensar en conjunto cómo avanzamos desde lo que ya hemos hecho y cómo tenemos que seguir trabajando aquí es fundamental nuestro pladeco como carta de navegación tercero aprendemos nos parece y esto es algo que vamos a ir desarrollando en los próximos días cómo podemos desarrollar con la comunidad un ejercicio pedagógico respecto de lo que es de los vericuetos de las dificultades de la inversión pública es importante que las vecinas y vecinos que los dirigentes sepan todos los procesos que tiene que pasar un proyecto una idea en definitiva como algo que detectan como una necesidad de resolver un problema en el territorio en una esquina en su organización llega a finalmente convertirse en una solución realizada ahí hay un un trayecto y ese trayecto no tiene por qué ser solo materia de conocimiento especializado de técnicos del municipio o de los ministerios sino que puede ser parte también de un conocimiento socializado y finalmente cómo vamos en cuarto lugar promoviendo prácticas de cuidado de nuestro propio territorio de nuestra comuna cómo vamos cuidando aquello que estamos construyendo porque hacemos una obra probablemente inauguramos una escalera y quizás si la vamos a visitar un mes después podemos encontrar que está sucia o podemos encontrar que está rota o cómo las mismas vecinos y vecinos nos organizamos para ir cuidando nuestro propio espacio y esto no se convierte solo entonces en una campaña verticalmente pensada desarrollada de arriba hacia abajo sino que nos involucre a todas y todos la campaña busca presentar la información de dos maneras principales indicadores y estados de avance indicadores son un conjunto de categorías que desarrollamos inventamos para este efecto para que cada obra o iniciativa tenga por ejemplo salud pública deporte mejoramiento de la infraestructura urbana etcétera vamos agrupándolas para poder ir tomando conciencia de ellas cada uno de esos indicadores está relacionado a alguno de los cinco ejes del del pladeco o por otro lado por estados de avance cuál es el estado de avance de cada obra y eso irlo reportando respecto de aquí ustedes tienen la correlación entre los indicadores y los ejes del pladeco como les decía son cinco ejes ahí están los cinco ejes y a la derecha están los indicadores mejoramiento institucional desarrollo social comunitario mejoramiento de la infraestructura urbana vivienda y suelo urbano etcétera salud pública seguridad ciudadana derechos fundamentales cultura la idea es que ustedes la ciudadanía pueda agrupar mirar por ejemplo si yo en un futuro cercano digo porque todavía esa pestaña no está activada en la página web estamos trabajando en eso puedo navegar por indicador por ejemplo yo podría buscar seguridad ciudadana y encontrar un conjunto de proyectos que están allí por ejemplo las cámaras de televigilancia que se están cambiando en el plan y las nuevas cámaras de televigilancia que se van a instalar en los sectores altos de la ciudad también en Plasilla también en Laguna Verde el proyecto de patrullaje etcétera un conjunto de iniciativas que se pueden reunir ahí o podríamos también empezar a buscar por territorio por ejemplo hay un conjunto de iniciativas que tienen que ver con cultura o con el sitio de patrimonio por ejemplo mundial y ahí hay un conjunto de iniciativas que se están desarrollando en ese espacio en deporte por ejemplo podemos encontrar todos los trabajos que además con financiamiento municipal se están haciendo hoy día en mejoramiento de los auditorios alrededor de 8 auditorios se están ya empezando a trabajar respecto de un proceso de mejoramiento entre otras actividades que hay están las escuelas de fútbol las escuelas de básquetbol etcétera y así sucesivamente la idea es que la información pueda ser consultada como decía por indicadores y en este caso también por estados de avance lo que hicimos con ayuda de los profesionales del área de inversiones de la SECPA que saben más de esto fue construir seis niveles de avance que están definidos como ahí se ve formulación para diseño formulación para ejecución voy de menos a más avance a espera de financiamiento estos son proyectos que ya tienen RS o ya tienen aprobación para solamente esperan pasar a ser a ejecutarse o que están en diseño ya la mayor parte de ellos los que ya están en ejecución y finalmente hemos incluido algunas obras que se han entregado recientemente y que queremos poner en común digamos para su visibilidad fíjense que de lo que tenemos hasta ahora como cifras más gruesas tenemos del orden de más de 13 mil millones de pesos de proyectos que tienen RS o circular 33 etcétera y que ya están y que están solo a la espera de financiamiento si esos proyectos obtuvieran financiamiento podrían sumarse rápidamente al número que está a la izquierda que es el de en diseño o en ejecución o sea podríamos levantar esa cartera de más de 61 mil millones de pesos a una cifra superior a los 73 mil millones por ejemplo 74 mil millones en ese sentido en obras que estarían en ejecución repito no siendo todas ellas las que están trabajando sino efectivamente hay muchas más aquí es importante también mencionar que el municipio tiene la vocación de salir a comunicar pero efectivamente esto no son obras municipales en estricto rigor solamente son obras que en las que el municipio se involucra de distinta forma pero que tienen un conjunto de diferentes fuentes de financiamiento y por eso aquí hay un muchas gracias grande porque implica la acción del gobierno regional del Servio del Minbu del propio municipio como financiero como financiero de muchas de estas obras de fondos de cultura FNR y una cantidad importante más que involucran también a privados no solamente a entidades públicas también hay varias iniciativas que involucran a privados y esto lo queremos consignar porque también la idea es contactar vincularnos con esas entidades quiero solamente ahora mostrarles lo que lo que tenemos de avance hasta ahora en la página web esta página que están viendo ustedes es la página del municipio y tiene un botón acá que es Valco al 100 un botón grandecito que les permite a ustedes ingresar a la página que estamos en construcción ¿verdad? ya lo que tiene la página es el despliegue de todas las iniciativas según su nivel de avance y tenemos un mapa donde podemos encontrar todas las iniciativas de la cartera con una breve explicación si yo me paro en cualquiera de estas banderitas puedo encontrar una explicación básica del proyecto o la misma este proyecto es regularización del loteo macro territorio seis campamentos entonces aquí yo puedo pinchar y veo más detalles aquí tengo por ejemplo otro proyecto camiones aljibe tengo otro proyecto algunos de estos están puestos en lugares que mejoramiento de auditorios por ejemplo estos auditorios Julio Barrera Tranqueseco etcétera puedo ver en distintos otros sectores por ejemplo acá mejoramiento de condominio Favero conoce más detalles puedo pinchar en este botón por ejemplo estoy compartiendo internet aquí con mi teléfono así que por eso un poco lento pero aquí por ejemplo tengo indicador vivienda y suelo urbano está en el nivel de avance de los recientemente entregados tengo una pequeña descripción tengo a qué eje de Pladeco responde cuál fue el monto de inversión cuál fue el impacto cuál fue la fuente de financiamiento el emplazamiento cuál fue el periodo de tiempo en el que se realizó y así ustedes pueden consultar toda la cartera de proyectos aquí abajo van a encontrar además los niveles de avance están descritos están definidos cada uno de estos colores es además un botón de modo tal de que si yo por ejemplo pincho debiera llegar a una página donde están todos los que están en ese nivel de avance por ejemplo en este caso niveles de avance a espera de financiamiento construcción de sedes sociales construcción de la sedes sociales augusto quevara adquisición de maquinaria pesada para la municipalidad del paraíso reposición de flota de camiones recolectores la cuarta etapa plaza república arabe siria pavimentación de calle españa estanque cárcel mejoramiento del eje de la matriz y calles aledañas etcétera hay una cantidad de proyectos cada uno de los cuales ustedes van a ver si pinchan la misma descripción que habíamos mencionado hace un rato la idea es que esta página se va a ir poblando con más contenido ya tiene lo fundamental que es la lista de proyectos y su descripción pero ahora vamos a ir proveyendo la posibilidad de ir haciendo cruces por ejemplo navegar por estado de avance navegar por indicadores etcétera etcétera vamos a ir produciendo más información para que la ciudadanía pueda consultar este espacio como un espacio abierto transparente que permita observar lo que se está haciendo y conversar sobre aquello muchas gracias por su atención muchas gracias Rodrigo como un punto como una nota al pie de página antes de entregar la palabra a cada uno de los concejales y las concejalas nuevamente agradecer al funcionario por su exposición queríamos queríamos hacer una nota al pie de página que guarda relación con que guarda relación con los proyectos de inversión que están a la espera de financiamiento que por tanto están en la categoría naranja y que tienen que ver con el gobierno regional o sea queremos esta es una esta es una campaña el Valpo al 100 que le propone agenda al gobierno nacional al gobierno regional al mundo privado a la comunidad busca co-construir con el consejo municipal pero hay agendas específicas por ejemplo hacia el gobierno regional que le queremos proponer al gobernador Mondaca como también a la delegada Sofía González y a cada uno de los cores y las cores sobre proyectos de inversión para el paraíso tanto por vía de RS o Fondo Nacional de Desarrollo Regional como también por vía circular 33 y ahí le quería pedir a Daniel que les pudiese contar cuáles son esos proyectos información que evidentemente se las vamos a hacer llegar es pública y va a estar también presente para toda la ciudadanía en la página y en la folletería que vamos a entregar prontamente casa por casa en la ciudad Daniel por favor muchas gracias presidente buenos días concejalas concejales a la gente que nos está mirando a través de la transmisión el municipio de Valparaíso hoy día con recomendación satisfactoria de parte del Ministerio de Desarrollo Social cuenta con ocho proyectos priorizados en el gobierno regional que llegan a la cifra de aproximadamente 9.800 millones de pesos entre ellos está el mejoramiento de ampliación de la escuela de Villa Arte una pavimentación y construcción de canales de agua lluvia en la verdilla cardenal Zamorén Plasilla una plaza en el sector de Playa Ancha República Árabe de Siria la restauración de la parroquia 12 apóstoles de la avenida Argentina entre otros esa cifra es cercana a los 9.800 millones de pesos y además con aprobación técnica para circular 33 metodología que no requiere de RS sino que más bien una elegibilidad técnica tenemos dos proyectos hay un tercero que viene en camino que es el de las cámaras de televigilancia para el sector de Plasilla y Laguna Verde pero los dos que hoy día están elegibles técnicamente para poder ser financiados prontamente son la reposición de la flota de camiones la etapa 4 5 camiones particularmente y la adquisición de maquinera pesada y esos dos proyectos haciendo la cifra de 752 millones además paralelamente el municipio está a la espera de financiamiento MIMBU para un proyecto que también tiene recomendación satisfactoria de parte del Ministerio de Desarrollo Social a través del programa de espacios públicos del mejoramiento del circuito peatonal y patrimonial del sector del barrio puerto ya se hicieron las primeras obras en un proyecto de conservación que fue postulado al mismo programa para cambio de luminarias paraderos y algunas reparaciones formales que se hicieron en el sector que el monto anduvo aproximadamente los 200 millones hoy día ese proyecto que cuesta con recomendación satisfactoria para el sector del barrio puerto para ese polígono son 751 millones por lo tanto hay una agenda que el municipio ha propuesto ya en algunas de las actividades que tuvimos con el gobierno regional el paraíso es una de las comunas que tiene más instalada cartera en el gobierno regional para ser financiada a lo largo del año esperamos que el financiamiento sea lo más grande posible entendiendo que las necesidades son variadas y además esto es solo una pincelada de lo que ya viene en camino nosotros esperamos que de aquí a fin de año tener instalada casi una cartera de 20 mil millones en el gobierno regional entendiendo que hay algunos proyectos que hoy día se encuentran en etapa finalización de su diseño como es Avenida Brasil por ejemplo y la Plaza Sotomayor que son proyectos bien grandotes más el edificio Tazara que todavía está ahí en revisión pero que también ahí suma una cifra importante también así que eso es más o menos alcalde lo que tenemos hoy día en el gobierno regional y la Barros Luco eventualmente que ya está financiada que es uno de los proyectos que ya cuenta con una regulación económica y se hizo un aumento presupuestario de parte del gobierno regional aproximadamente de 2.359 millones yo les comenté la semana pasada nosotros tenemos una mesa de trabajo están listas las bases técnicas las bases de licitación el diseño por lo tanto prontamente esperamos la próxima semana o en dos semanitas más subir la licitación para que ese proceso de ejecución se recomience pronto muchas gracias Daniel gracias por especificar esa esa cartera de inversión que ya se encuentra para que el gobierno regional ojalá 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 la pueda financiar toda o casi toda o lo que más pueda para Valparaíso eso antes evidentemente de dar paso a la cuenta de comisiones me gustaría entregar la palabra al consejo para que pueda también hacer ver su punto de vista sobre lo que acabamos de presentar si tiene alguna duda y cerramos el punto concejal Azul Enaraya concejal Llegui Llorente concejal Morales yo tengo tres preguntas presidente una que pasa con los consejos en el consejo anterior del mercado no sé si hablamos del mercado caldonal o el el mercado que está claro porque el almeral el mercado pero no es mezclado sobre todo a donde transita la gente no hay disculpe no hay nada baldosa la gente se cae como están y yo quiero saber como van a trabajar si están trabajando con los dirigentes para ver esa posibilidad porque todavía no se sabe ese y como van a hacer un proyecto para que cambie el mercado porque está pero malo lo otro yo cuando ingresé o cuando ingresó alcalde me habló del del terminal como va eso porque trajeron de todo mostrando el mapa como se va a hacer como vamos a ver el 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 terminar yo yo pero usted está acá usted que no estaba que era tenía que ser de punta a punta de 12 de febrero hasta y claro y eso no se sabe nada porque ahora no hay una bomba había una bomba y y estaba botada entonces quiero saber sobre eso también porque ustedes hablaron el presidente habló del proyecto del el el de terminar ahora lo otro que me preocupa alcalde qué pasa porque nosotros cuando los periodos anteriores que estaba yo nomás no estaba el concejal Daniel nosotros apoyamos o votamos una parte de presupuesto para para que vean se arreglara la iglesia que está al lado del congreso y sigue igual ahora se ve como un basural entonces es que se gastaron estas platas y que sigue ahí patrimonial esta iglesia porque a mí ahí yo hice mi primera comunión entonces cuando la veo todos los días me da pena entonces también yo quiero que ustedes también consideren esto y lo otro qué pasa con la iglesia San Francisco porque dicen que iba un proyecto porque la universidad tenía que asumir las consecuencias que pasó ahí pero sigue igual qué pasa con este proyecto porque es una iglesia también patrimonial y los vecinos están preocupados de esto porque año a año le excusan lo mismo eso presidente gracias consejal la consejal morales adelante usted responde buenas tardes a todos los presentes todas las presentes agradezco que este aparezca como tema importante para el municipio yo quiero consultar y tal vez solicitar que se le haga llegar la información a los concejales nuevos sobre la carta Gant que existía en el Pladeco porque esa carta Gant marcaba que prácticamente el 2021 entre que se iniciaban se desarrollaban y se inauguraban era más de un proyecto diario entonces por ejemplo estamos hablando de que son cerca de trescientos setenta proyectos que se deben haber iniciado o concluido con el proceso durante el año pasado esa fue una observación que hicimos al momento de aprobar el Pladeco el año pasado eso es importante ¿por qué? porque estas iniciativas son fundamentales para el desarrollo y buena convivencia en la ciudad no es necesario tampoco que tengamos grandes proyectos grandes inversiones basta tener un buen plan de nuevos baños públicos en los espacios de uso público de la ciudad y tendríamos un gran avance con accesibilidad universal por supuesto eso es el punto uno el punto dos tiene que ver cuando menciona Daniel Ramírez sobre el proyecto Avenida Brasil y Sotomayor que no sé si por un problema mío o no sé pero no hemos visto el proceso proyectos tan 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 importantes de diseño digamos que están ahora que nos consulten que las participaciones sean de amplia de amplia convocatoria tanto Sotomayor como Avenida Brasil son proyectos los cuales deberíamos estar permanentemente dialogando con la consultora o con la oficina de arquitectura o no sé quién lo está desarrollando yo pienso ustedes que por el proyecto que está llevando el Servio en Pedro Montt la consultora el arquitecto de apellido López ha generado una serie de llamados por internet por sus fates por todas las cuentas instagram para que la gente esté participando y oportunamente enterada siempre se ha hablado de que Avenida Brasil es prácticamente nuestra ciclovía natural que tenemos que ya cubre prácticamente tres cuartas partes del centro de la ciudad saber si eso se está contemplando o no si el bandejón es uno solo y los vehículos suben y barcan y es como un gran lomo de toro como que está acá afuera entre calles así cosas que van reduciendo que permiten reducir la velocidad en fin por lo tanto este tema se traduce la consulta específica don rodrigo sobre cómo se relacionan los proyectos y cómo interactúan entre ellos cuando uno ve estos circulitos rojos en el mapa la pregunta es entonces ¿está en proceso o está en mente la construcción de un plan global en que estos proyectos se interrelacionen interactúen porque estaba hablando de proyectos de iniciativa local regional nacional ¿cierto? proyectos de prioridad incluso algunos porque a modo de ejemplo sector varón ustedes saben que yo siempre he estado interesado en que en ese lado hayan desarrollos y modificaciones más mayores digamos significativas desde extender las catenarias de los troles a la estación misma para que uno baje del metro y se suba directo a un trole hasta la posibilidad de que desde ahí tanto por Uruguay o Avenida Argentina sugieran los trazados para los teleféricos que el teleférico es un invento mío un anuncio que se hace cada sexto tiempo por campaña de distintos sectores y hasta hubo un momento que tuvimos la posibilidad de tener el anteproyecto digamos incluso valorizado un teleférico por ejemplo que pueda llegar a la pólvora de Laguna Verde y por otro lado a Placilla de Peñuela no solamente cumple con el requisito de un transporte sustentable limpio además sería un gran atractivo turístico para la ciudad y perfectamente en varón como una gran intermodal donde lleguen los troles intermodal perdón donde lleguen los troles donde llegue el metro que se relaciona con el ascensor varón con la posibilidad incluso de instalar un terminal de buses de paso como Pajarito sería nuestra nueva cara de acceso aprovechando que el proyecto que está desarrollando el Servio para el proyecto nuevo varón el Mimbo sería nuestra nueva cara de la ciudad y no la vergüenza que debemos sentir como anfitriones cuando llega una persona al terminal de buses actual con todos los problemas de incivilidad microtráfico y asaltos que hay en el sector entonces uno teníamos la cartera del proyecto del Pladeco hablaba de casi 370 proyectos para el año pasado ¿en qué están esos? dos ¿cómo se relacionan estos proyectos? ¿cómo interactúan? ¿existe un plan global? tres jerarquía nosotros sabemos a diario que hay proyectos que son mucho más importantes que otros en este momento yo creo estoy convencido de que el proyecto más importante de inversión que debemos realizar es arreglar el cruce de avenida argentina con Santos Washington Santa Elena que también se implica una serie de otros proyectos asociados como el cruce Noruega o extender la posibilidad de que Cardenal Zamoré pueda evacuar nuevamente hacia la pólvora en dirección a Playa Ancha así evitando que todos los vehículos no lleguen con un embudo a esta esquina que está ultra saturada y que genera muchas digamos situaciones de peligrosidad un semáforo no soluciona el problema de hecho del 2016 en la campaña cuando estábamos cuando nuestro movimiento acogió a Jorge Charpi ganamos y entramos al municipio ganamos el 2016 una de las propuestas era esa ya teníamos desarrollado como arquitecto con mi oficina donamos una solución la cual la socializamos con los ámbitos sociales del lugar con con gente con los clubes de adulto mayor de la parroquia Andacoyo de Ramaditas con los colegios del entorno con los juanarros con la serie de personas que estaban preocupadas por el tema y luego esa solución que estaba validada por ellos la consultamos tanto con la UACT con la Seremi Transporte y todos encontraron que el diseño estaba muy bien encaminado que había que hacer ajustes y estudios luego hace poco hace pocas menos de dos meses el mismo director de tránsito de nuestra municipalidad de hoy don Rafael Pizarro me llamó expresamente para felicitarme por esa propuesta que se entregó acá el 2016 así que solicito por ejemplo que dentro de esto se evalúe y todas las alternativas que puedan haber con los vecinos que están muy organizados también los del sector Barrio Higgins para solucionar ese problema ese problema es fundamental hay accidentes prácticamente cada dos o tres semanas no sabemos cómo en el último no han habido muertos y el proyecto parte simplemente por cambiar una calle pasaje Casablanca y Canciani para el otro lado y ese es el retorno y ahí se acabó los vehículos que rompen el ritmo del semáforo de Colón con Argentina partimos con eso y luego seguimos con todas otras cosas que indica la propuesta que yo entregué y que socializamos y compartimos con los vecinos por tanto cómo se jerarquiza puse un solo ejemplo hay muchos más Carampán que en la esquina venía Camino Cintura en fin los sectores de las torpederas que se han hecho trabajo acá pero habilitar con proyectos ese sector que parece están en un estado de abandono enorme y que tienen un potencial increíble todos los que estamos por ahí vemos el potencial que tienen todos hemos estado en algunas ciudades en que vamos oye esto podría ser como tal lugar Chile un poquito más allá en Concon o en otros países eso jerarquía y cuarto plan regulador lo fundamental acá el alcalde hizo en el primer los puntos de presidente sobre un edificio sobre Cerro Barón se habló sobre el proyecto de las torres se habla siempre sobre los usos siempre hablamos sobre la saturación de las calles bueno el plan regulador es un compromiso que tenemos porque es el que regula ese es nuestra nuestro reglamento digamos de comportamiento en cuanto a justamente estas inversiones y que vayan todos de la mano por eso el plan de eco va primero luego el plan regulador completo que digamos las tres localidades Plasilla de Peñuelas Laguna Verde y Valparaíso que puedan ecualizar sus niveles de intervención de alta complejidad un plan regulador para una ciudad como esta y finalmente eso desemboca también en poder tener actualizado el plan de gestión patrimonial que desde el 2003 a la fecha o sea ya 19 años aún no lo tenemos y nosotros llevamos el quinto año digamos y siempre se criticó siempre fue casi uno de los argumentos para poder hacer este asalto a la inercia local que llevaban los municipios anteriores esto incorporar temas de patrimonio con profundidad con cercanía a la gente en base a buenos proyectos ahí me quedo alcalde muchas gracias cuatro puntitos cartagán cómo se relacionan cómo se jerarquiza plan regulador gracias gracias concejal concejal gracias presidente yo no voy a hablar específicamente de proyectos pero sí quiero hablar de esta campaña Valpo Siena creo que por mucho tiempo yo siendo dirigente vecinal veía como cada vez no íbamos no íbamos alejando más de la información de las cosas que pasan en la ciudad y una de las cosas importantes que pasan son realmente los avances que se van teniendo es verdad que esta ciudad estuvo abandonada por mucho tiempo todos o sea como que desde un minuto a otro esta ciudad cada vez se fue poniendo más gris ¿sí? y la gente se ha puesto gris pero sí hoy día yo creo que hay brillos y esos brillos tenemos que mostrarlos y esos brillos me refiero a los avances en muchas cosas que se han hecho y que los ciudadanos que somos quienes debiéramos estar informados y debiéramos estar en el encuentro de eso y estando apoyando apoyando eso justamente para que avance nuestra ciudad no lo tenía y esto yo lo veo mejor de lo que yo lo había pensado para poder relacionarnos comunicarnos encontrarnos y recoger las necesidades ¿ya? nosotros los concejales sobre todo como consejo yo creo que es sumamente importante el encuentro con la gente el participar el llevar a la gente donde realmente se estén haciendo mejoras ¿ya? porque creo que eso ayuda también a la identidad de las personas hoy día hay tanta hay poca información y la gente que dice no se hace nada y no es así la verdad que no es así y nosotros los concejales debemos yo creo que estamos justamente en los territorios visitando tenemos que animar a la gente a que le saquemos brillo este Valparaíso todos juntos ¿ya? lo otro Valparaíso siempre ha sido una ciudad que ha estado a la vista del mundo Chile lo ubican muchos por Valparaíso ¿ya? también es el el tener esta actitud crecedora también hace que las inversiones lleguen lo que nosotros necesitamos hay muchas cosas mira todas las que nombró Daniel pero lo que nos faltan son las lucas las platas que inviertan acá que ayuden que apoyen eso yo creo que también el tener el que nosotros seamos optimistas y saquemos nuestro Valparaíso en una en una lista de de querer avanzar y de querer crecer y nos involucremos lo que estamos aquí y también involucrar a todos los ciudadanos ¿sí? yo creo que eso poner ponerle pino a esta empanada de verdad y todos y ayudar en eso y acompañar gracias presidente muchas gracias consejala vamos a para pasar a cuenta presidente ya en este punto no hemos extendido la cuenta presidente para pasar a cuenta comisiones vamos a responder en lo general algunas de las cosas que nos han planteado y algunas cosas van a quedar pendientes y algunas preguntas específicas que por ejemplo ha hecho la consejera Daraya sobre proyectos en particular que a ella le interesa saber la idea precisamente es que esto dé lugar a esa conversación por ejemplo de los temas que la consejera señaló en todos los temas donde ella nos ha preguntado existe 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 trabajo y las cosas se encuentran en determinado estado de desarrollo por ejemplo usted preguntó por por la iglesia de la avenida argentina que es la iglesia de los doce apóstoles esa es una iglesia que está con RS para ser elegible en el gobierno regional por más de cuatro mil y tantos millones de pesos entonces es un proyecto que el gobierno regional podría financiar preguntó por otra iglesia por la iglesia de San Francisco en qué estado se encuentra eso ayer andábamos en Barón y pudimos ver que la empresa está trabajando en la recuperación de la iglesia entonces hay otros por ejemplo preguntó por el mercado cardonal hay un proyecto en una determinada fase de desarrollo sobre el tema del mercado cardonal después hay algunas intervenciones que hizo el mismo concejal Morales sobre proyectos específicos que a él le interesa trabajar y priorizar esos algunos están otros los podremos conversar para que estén incorporados es decir la idea es que esto sea una conversación y que podamos ustedes puedan saber para que puedan informar a la comunidad y podamos por otra parte nosotros también ir recogiendo por ejemplo un proyecto que está casi terminado que hay que revisar que se termine bien que es la pavimentación de toda la subida a Ecuador eso está hasta el sector de la plaza Vixmark la plaza Vixmark no sé si han ido pero quedó muy bonita la pavimentación de toda la avenida Alemania la pavimentación de la subida a Ecuador resolvió un problema todavía el trabajo no termina en fin hay cosas que como les decía este consejo ha planteado y que nos parecía importante comentarles esto porque esta es la forma que queremos trabajar con ustedes hay otras palabras lo sé voy a primero permitir que Rodrigo pueda dar un comentario general y ahí le doy la palabra al concejal Iturrieta y al concejal Camila Nieto y al concejal David Valenzuela y al concejal Alicia Zúñiga a todos muy bien que bueno gracias bueno Sol precisamente esta conversación que tiene lugar es la que se intenta provocar porque además empieza a aparecer información que no tenemos necesariamente y que tenemos que sumar la campaña el plan está abierto por ejemplo la concejal Arai hablaba del terminal de buses no está tenemos que buscar esa información y reflejarlo está la iglesia dos apóstoles San Francisco las dos fases de arreglos del mercado pero faltaba por ejemplo esa ayer fuimos a terreno y aparecen cosas siempre y lo mismo pasa con lo que mencionaba el concejal Morales que me parece cosas en general muy muy importantes obviamente a mí yo anoté todo me lo llevo de la mayor parte de esto de tarea hay cosas de las que menciona que están reflejadas otras que no y que efectivamente lo que aspiramos es a que esta mirada nos permita efectivamente ver qué es lo que se está haciendo en un entorno y en función de eso quizás generar ideas de integración de planificación yo no tengo como plan una jerarquización más que la que pueda establecer el propio Pladeco o lo que puede establecer los instrumentos de planificación que son los que están llamados a priorizar en torno a inversiones o en torno a obras o en torno a iniciativas no nosotros digamos como 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 en este caso de manera arbitraria pero les quiero decir que nos llevamos todo esto y en general creo que son son todos aportes que vamos a ir integrando que vamos a ir buscando integrar en el despliegue de este de este plan y que yo la verdad que me sumo o repito este llamado a que podamos sumar todos estos mismos que estamos hablando en el despliegue que hagamos en el territorio en el contacto que hagamos con las distintas organizaciones con las que conversemos esa es la idea como decía al principio no es solo reflejar lo bueno de lo que se está haciendo sino también lo que falta para hacer aquello en lo que quizás no hemos tenido la suficiente claridad en lo que no hemos tenido la suficiente energía o inteligencia para resolver y que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo así que ese es el ánimo y les agradezco mucho esos comentarios porque los vamos a ir incorporando en este proceso dante gracias rodrigo ahí sí gracias presidente saludar a cada una de concejalas concejales la gente que nos está viendo por vía telemática los directores funcionarios municipales que están presentes solo primero felicitar la idea de poder trabajar de esta forma y creo que es importante para la comunidad este tipo de información pero me faltan algunas cosas alcalde y que creo que había un compromiso usted en diciembre o noviembre por ahí habló de una recuperación de fachada de la calle conder y no no la veo por ningún lado y hecho más de menos aún hoy día que no mencionamos laguna verde y creo que laguna verde es súper importante el trabajo que que tenemos pendiente como municipio y como gobierno regional y y como autoridades es el hecho de de insertarse en laguna verde a trabajar con la comunidad ahí creo que esas son las dos situaciones porque las demás que tenía las dijo casi todo el consejero moral así que eso presidente muchas gracias gracias Dante consejero gracias presidente consultar cómo va a ser la modalidad de trabajo del consejo respecto de Valpo al 100 gracias por la invitación se hace una invitación amplia por eso también usted mismo ha dicho nos pasan la chapita todo y todas para que podamos ser parte de este proceso cómo se traduce eso en la arista territorial y lo pregunto porque entiendo que ayer hubo una actividad de Valpo al 100 en donde solamente asistieron dos concejales que fue Vladimir y Gilda entonces quiero saber si las actividades van a vamos a ser todo y todas invitadas cómo se materializa la participación del consejo en esta iniciativa porque creo que es muy importante ser partícipe y ahí concuerdo plenamente con usted presidente de este proceso por tanto me gustaría saber explícitamente cómo participamos del proceso más allá de verlo en consejo de verlo en comisión y de votar a favor yo creo que la participación real tiene que tener un poquito más de incidencia así que ahí está mi pregunta gracias presidente gracias concejala concejala Alicia Zúñiga sí bueno yo agradecer la presentación primero alcalde creo que importante desde el punto de vista comunicacional e indudablemente muchos de los de los elementos que aquí se plantean en esta invitación abierta a nosotros me parece que es súper importante rescatarla así porque creo que este es un tema ciudad tal como se señala por lo tanto indudablemente todos los actores de aquí debemos involucrarnos mucho más en promover precisamente esta la importancia de que efectivamente Valparaíso salga de este aletargamiento en el que se encuentra desde hace muchos años producto de de este sistema neoliberal tan duro que ha significado pérdida de fuentes de trabajo y una situación cada vez más precarizada y por lo tanto todo lo que signifique poder poner en valor esta ciudad creo que debemos apoyarla con con todas nuestras fuerzas porque es un tema que a todos y a todas nos convoca plenamente en este mismo sentido creo que esta campaña tiene que tener todos los actores al frente digamos pero sobre todo me refiero no solamente a los institucionales sino que también a los actores que tienen que ver con las organizaciones sociales y en ese sentido si bien es cierto esta cartera de proyectos porque nosotros lo hemos visto o sea nos ha tocado durante todo este periodo votar muchos proyectos muchas licitaciones muchos proyectos nuevos y creo que eso es un dato de la realidad pero indudablemente tenemos que ir trabajando en función de que las carteras de proyectos también tengan esta iniciativa popular de que sean efectivamente fruto de la creación de las mismas comunidades de los territorios e incluso seguir avanzando y en esto quiero ser como bastante enfática porque lo he planteado en otras ocasiones de que el presupuesto municipal tenga este componente participativo y que incluso las grandes obras que son necesarias de la ciudad tengan este sentimiento de poder ser generado en algún plebiscito en algún esfuerzo digamos ciudadano que efectivamente contribuya a que se sienta la comunidad partícipe e integrante de este esfuerzo entonces me parece que en ese sentido debe ser también el aporte que creo que debe tener esta campaña gracias presidente a usted Alicia Vladimir presidente yo creo que la palabra que sintetiza este plan es optimismo todos y todas deberíamos estar caminando juntos en que Bad Paris o sea y avance más creo que es importante informar divulgar dar a conocer diversas iniciativas que tienen un impacto a veces pequeño de gran magnitud o de mayor complejidad y eso siempre está dirigido a ello creo que que lo que no podría pasar en esta iniciativa de Valpar 100 es que se transforme en una cartera de proyectos solamente se tiene que se tiene que transformar y creo que va a orientar lo que puso Rodrigo en la hoja de ruta respecto al paraíso deseado al paraíso que queremos los próximos años con un sinfín de iniciativa de distinto ámbito seguridad urbano comunitario comparto con la compañera Alicia de que el protagonismo de las comunidades es fundamental no solamente en requerir o exigir o pedir infraestructura o requerimiento que constantemente como concejales sabemos muy bien andamos en terreno siempre sino también en fiscalizar en controlar en dar de impronta a cada uno de los requerimientos que permiten que una ciudad pueda estar mejor creo que evidentemente aquí hay una situación de ciudad en discusión con Laguna Verde con Plasilla con Papadais en sí una situación regional e importante creo que en esta decisión del propio consejo tenemos que poner una discusión en tabla que en forma colegiada podamos avanzar en un diálogo más fecundo más profichoso con el gobierno regional en comparación a la cantidad de millones de millones que hay esperando financiamiento que va a permitir avanzar más en este plan creo fundamental la difusión salud de esta plataforma que va a permitir hacer estos seguimientos y pienso también en el tema de optimismo porque también permite virar ver el destino que el destino único y por eso comparto este llamado a la amplitud de actores que todos son necesarios los privados las instituciones las comunidades las organizaciones activas el propio municipio los funcionarios fundamental en que el destino único sea el paraíso y en eso creo también con una situación de 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 que ver también que hay otros actores o grupos en este caso tienen hasta un nombre se llamó Dream Team ya el equipo soñado según el Mercurio apareció hace unos dos días el concejal en modalidad aparece abrazado con sus amigos que ese grupo en particular creo ya puede aparecer la foto aparece voy a rectificar el concejal voy a rectificar aparece el conjunto con personeros ex autoridades de esta ciudad que creo que reflejan el pasado reflejan lo que no queremos como ciudad es lo contrario tajante respecto a un plan como el plan va por cien son los que este equipo soñado me gusta mucho ese nombre el que soñado para quienes quienes soñaban con esa ciudad los que ha organizado los parquímetros los estacionamientos el molle el abandono el despojo de nuestra ciudad ese equipo de soñado es lo que nosotros no debiésemos soñar lo que no debiésemos aspirar como ciudad creo que esos personajes siguen teniendo tribuna porque defienden los intereses de una ciudad que este plan este plan creo que va en otra dirección totalmente opuesta creo que esos personajes como bien decía alguien puede ir a la red y dicen volver a suscriptas porque no hacen bien Valparaíso Valparaíso necesita unidad necesita optimismo necesita trabajo en conjunto necesita que todos estemos encaminados en avanzar con una mejor ciudad gracias gracias concejal concejal Morales y le doy la palabra a usted Zuliana concejal Morales gracias no solamente concejal modelo de la visión caricaturesca del asunto yo le voy a decir acá yo no tengo ninguna relación con los concejales del antiguo periodo no tengo relación permanente no me articulo yo fui como ciudadano una situación que consideramos justa en un ámbito democrático una herramienta que nos permite el sistema y justamente acompañar a las personas con las cuales yo sí me relaciono que son justamente personas de la centro izquierda y de la izquierda personas que han trabajado que trabajaron por todo el proceso previo que permitió que usted llegara a este municipio y que después al igual que mucho nos fuimos desmotivando y desilusionando de cómo se materializó esto yo acompañé a mi amigo Boris Kulega que era como testigo a mi amiga Paz Undurraga que es Cozoc arquitecta vicepresidenta del colegio de arquitectos gente claramente de izquierda gente de mente profesional vecinos del paraíso profundo y que han trabajado toda una vida acá acompañada a Rodrigo Díaz Lluvero que sin compartir con él muchos aspectos en lo político si comparto las acciones que ha tomado para poder generar que la autoridad garantice la sana convivencia entre los vecinos cuando está el desorden absoluto en los espacios públicos y la autoridad esta y de otra instancia nos generan las acciones que debe hacer por ley acompañado a don Víctor Muñoz por el respeto que le tengo por todos los conocimientos que él tiene así que por favor concejal Valenzuela no me haga caricaturas de eso esto también al igual para todos es muy serio yo obviamente no apoyo nada de lo que pasó en los periodos anteriores por eso generamos el pacto urbano La Matriz el cual se remonta a la herencia de todos los movimientos sociales locales que se venían desarrollando desde el comienzo 2000 en adelante Ciudadanos por el Paraíso una serie de gente local que aportó todo desde izquierda por supuesto su gran mayoría o ciudadanismo gente comprometida con el corazón con la ciudad nosotros le damos el 2012 este trabajo yo fui fundador de Puerto para Ciudadanos fui fundador de Mar para Valparaíso junto a una serie de actores locales fui fundador del pacto urbano La Matriz y dentro del pacto urbano La Matriz también fui el que gestó junto a a un equipo pequeño de personas la idea de armar las primarias ciudadanas en las cuales participó el alcalde y nosotros generosamente la abrimos esto incluso la abrimos generosamente al señor Rodrigo Ruiz aquí presente todos los correos del 2015 iban con copia él porque teníamos sabíamos que era pariente cercano familiar perdón de Álvaro Muñoz de la piedra feliz que era un activo participante todo esto estuvo desde el 2015 2016 generosamente compartido ya que nosotros que hayamos sentido una profunda excepción de cómo se llevó adelante el proceso donde en muchos lugares y muchos lugares que son donde se necesita una altísima capacidad técnica empezaron a aparecer personas con perfiles más políticos porque fui crítico de la señora Madriaga no por ella misma no por sus ideales sino porque en la CEPLA se requería una persona que en la cual Patricio Rosa tal vez no era el 100% pero estaba más cercano profundo conocedor de la ciudad que podía articularse con todo y que estaba en una profesión o por el trabajo que le había hecho en su vida en la CEPAL más cercano al tema o sea la CEPLA que ve proyectos inversión planes reguladores requiere de un fuerte conocimiento local territorial incluso más allá del profesional yo puedo entender que a veces no hay un profesional idóneo en el lugar por eso yo respeto mucho a señor Escobar le deseo todo lo mejor en este periodo de la CEPLA aunque yo hubiese preferido que en la CEPLA hubiese o un arquitecto o un ingeniero o un constructor alguien que esté en temas de inversión para generar la agilidad va a contar conmigo un aliado si esto que presentaron hoy día se va por este camino pero es eso Rodrigo perdón concejal Valenzuela le pido por favor así como una vez me interpeló la concejala Sánchez no hagan caricatura de esto yo fui parte protagonista de ayudar a detener la corrupción en esta ciudad que dio un golpe claro a la región y al país de que las cosas como se estaban haciendo ya no podían seguir siendo así y que era una nueva generación de recambio con distintas vocaciones distintos intereses amores digamos había unos más cargados a la política otros más a los territorios a mí me interesa Valparaíso digamos no tenía ninguna aspiración más allá de las fronteras de la avenida de la avenida España todos fuimos protagonistas y armamos un tremendo trabajo les pido a los concejales que por favor moderen sus intervenciones moderen los comentarios que a veces se pueden hacer en las redes sociales esto es así la democracia tiene alto y bajo y estamos ocupando las herramientas democráticas para poder dejar esta situación como nosotros pensamos que podría ser mejor que esta ciudad podría ser mejor muchas gracias por el tiempo también concejala Zuliana Araya y vamos a cerrar el punto ya tenemos más temas que tratar primero que me pidió la palabra Zuliana gracias presidente primero que nada que he escuchado bastante ya del 2012 al concejal Daniel que él no al concejal Daniel que él es arquitecto hubieron dos arquitectos que ingresaron como concejales con Jorge Char pero ese eso cinco años nunca planteaba lo que sucedía en Valparaíso y usted habla de de la de la la matriz como estamos en la matriz y usted arquitecto tiene gente que conoce como pueden arreglar la matriz porque sigue igual pero por favor yo quiero por favor yo quiero que me Daniel 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 por favor Daniel 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 pero Daniel por favor Daniel te escuchamos no te interrumpí pero escucha pero escucha la consejera por favor hablo espera 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 Zulena Zulena concejal escúcheme tranquilidad mire concejal pero ya usted ya intervino pero por favor le pido le pido que bueno pero concejal le pido primero que se calme por favor yo estoy al lado yo le pido que yo le pido yo yo estoy hablando le pido por favor de respeto por favor concejal cada vez espéreme Zulena espéreme pero concejal le pido por favor que se calme gracias concejal exacto pero concejal no tiene la Zulena espérense por favor yo le doy la palabra y usted termina mire si un concejal interpela a otro ese concejal tiene derecho a hacer sus descargos usted hizo su descargo a la interpelación que le hizo el concejal Valenzuela y lo escuchamos y usted habló el tiempo que quiso le pido ahora que por favor escuche a la concejal Araya tal cual ella lo escuchó usted simplemente simplemente es eso ya simplemente simplemente es eso concejal la Zulena Araya adelante yo no estoy hablando de falta al respeto que cuando hablo lo que estoy viendo que usted habla y habla y lo voy a decir lo mismo yo no esto no estoy y no estoy faltando el respeto yo estoy hablando lo que escucho todos los consejos desde el año 2012 también como hablaba Claudio Reyes usted que Valparaíso patrimonio que aquí que acá que ustedes iniciaron el el partido en la en la matriz porque no se fijaron como como arquitecto porque no no vieron como estaba el puerto antes que que pasara esto y hasta el día de hoy y usted que tiene arquitecto ingeniero amigo de para usted puede ayudar también para que puedan hacer algo por el puerto porque estaba votado eso ¿me entiende? por eso le digo aconsejar con mucho respeto porque habla de todos ustedes pero ¿qué pasa con el puerto? y lo otro quería decirle alcalde yo no estoy criticando todos los que dice en en mi discurso anterior se ha hecho mucho en esta en esta administración en los cerros tenemos escaleras barandas tenemos plazas de todo ¿me entiende? y la gente está agradecida porque se ve la plata cuando se hacen las cosas el mismo eh director del Sergio fue director de la FESPLA y el concejal disculpen no sé si tengo que hablar yo hablo no tengo pelo en la lengua el concejal Dante trabaja en el acá en el en el Sergio él puede ayudar también y el director porque nos fiscalizan las empresas que hacen los trabajos la gente los reclama dejan todo igual las calles ven que esto no está pasando pero el el director que 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 buenos que se vayan y pongan gente nueva que se preocupe de usted para el paraíso y como lo voy a decir de nuevo acá y la gente me entiende el concejal Dante trabaja ahí también puede ayudar qué pasa con la empresa con los proyectos que se han hecho porque el serbio tiene que fiscalizar eso yo creo que la municipalidad también pero no tanto con el serbio está digamos la gente está agradecida más de 40 años no se arreglaba la placer a ecuador teníamos al alcalde vecino y nunca se alegró nada 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 y ahora se ven las platas vemos que se ha avanzado al alcalde pero yo hablo con lo que les nos falta pero no teníamos plata y el gobierno de piñera nunca los apoyó ni con jorge castro que el concejal dante era de director donde está la directora de la la direco entonces está para qué estamos hablando hay que ver no escuchar no escuchar hay que disculpe hay que escuchar a la gente y ir al terreno que necesitan porque seré de todo así que yo eh lamento si que si me entendieron mal lo que dije anteriormente al presidente aquí se han hecho muchas cosas y falta pero falta la plata porque en este municipio no lo veían estábamos en la ruina se vendieron mire el estadio tantas cosas y ahí no no había plata recibimos del del patrimonio mucha plata también y en quién se vintió porque seguía igual eso quería como hablar porque ya estaba que bueno tensa hablar las cosas bien y agradezco a esta administración que se perrupe que anda en los cerros que habla con la gente yo fui con el director o ahora administrador y vimos que que dejan la gente entonces hay que tener con la gente conversaciones con dirigentes que necesitan la única manera que se pueda trabajar porque la otra la la otra administración no no pasa nada disculpe presidente pero por eso voy a voy si estoy de acuerdo con usted estoy de acuerdo con usted no 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 tenía pensado que se extendiera tanto miren para cerrar el punto yo creo que el pasado es pasado la gente tomó su decisión el 15 y el 16 de mayo independiente de la opinión que tenga el concejal del color político que sea sobre lo que hicimos anteriormente la gente nos votó por 64 766 votos y la opción que por ejemplo apoyan otros concejales solo alcanzó el 6% entonces yo creo que hay una discusión democrática que se resolvió y hoy hay que mirar para adelante todos tienen el derecho a ejercer los mecanismos institucionales que la ley les contempla no hay ningún problema pero a nosotros nos nos interesa trabajar con todos ustedes incluso con el concejal morales que busca mi institución en el ter por la razón que sea incluso con el concejal morales estamos dispuestos a trabajar entonces o con los concejales que no son parte de nuestra línea ideológica entonces a propósito de lo que nos preguntaban algunos concejales a propósito de lo que nos preguntaban algunos concejales ¿por qué? ¿por qué? ¿qué es lo importante? lo importante son como todos han regional para poder ser elegibles para ejecución eso eso creo que es lo importante algunas concejalas me preguntaban ¿qué pasa con cómo nos vamos a desplegar? me preguntaba en particular la concejala Nieto ¿cómo nos desplegamos? nosotros vamos a tener respecto al plan agenda abierta y van a haber dos tipos de reuniones reuniones territoriales vinculadas a la oficina municipal de zona que vamos a ir organizando de aquí a fines de abril va a haber una agenda territorial bien intensa y luego van a haber reuniones de carácter institucional gremial con EPB FSA empresas concesionales Agunza TPS la Cámara de Chérez de la Construcción la FECETUR la Cámara de Comercio y Turismo todas las asociaciones gremiales de Valparaíso el Sindicato de Comercio Ambulante el Consejo de Rectores el Mundo Privado de la Educación que es el DUOC y otros organismos los sindicatos la CUT los sindicatos de Trabajadores RIPLECH el Quinta también los funcionarios y funcionarios municipales tanto la Corporación Municipal como la Municipalidad queremos conversar con ellos en fin vamos a intentar conversar con todo el mundo entonces la agenda va a ser abierta y evidentemente particularmente en algunas reuniones no vamos a poder invitar a todos vamos a intentar que la invitación sea bien equilibrada que les pueda tocar a todos por el tema de aforos particularmente por ejemplo el viernes tenemos una reunión con José Pacomio que es el presidente de la Cámara Regional de Comercio la CPC local no podemos ir con todos por temas de aforo entonces vamos a intentar van a haber varias reuniones de esas características entonces vamos a tratar de distribuir el despliegue de todas y de todos junto a la administración de tal manera de que todos puedan sentirse parte del plan y del programa y eso lo vamos a coordinar a través de la jefatura de gabinete entonces vamos a tener una agenda súper abierta mi agenda en ese sentido va a estar abierta al Consejo Municipal para aquellos que se quieran invitar o sea aquellos que se quieran sumar aquellos que quieran proponernos también agenda también está abierto en algunos casos podremos estar todos todas en algunos casos otros por razones que ya les comenté no va a ser más más chiquito por temas de aforo y otras razones de las restricciones propias de reuniones en lugares cerrados o las restricciones que pongan las contrapartes con las que nos vamos a vincular me quedo con eso me quedo con con esa disposición del Consejo Municipal tenemos mucho por hacer mucho que hacer mucho trabajo que realizar así que ojalá que esto al final tenga el efecto que esperamos que es cambiarle la cara a nuestra ciudad que es lo que yo creo que quieren todas y todos muchas gracias concejales y concejalas por sus intervenciones muchas gracias a Rodrigo por compartir hoy día su el carácter de este programa pasamos ahora a las cuentas de las comisiones que son cuatro entiendo que la primera es la comisión que dirige la concejala Camila Nieto que es la comisión de finanzas gracias y bienes bajo administración municipal nueve páginas tengo de resumen tanto que nos demoramos en el punto anterior démole démole ya comisión de finanzas y bienes municipales sesionamos el 15 de este mes a las 10 con 34 minutos hora de término 12 con 7 minutos la tabla primero vimos la modificación presupuestaria de marzo 2022 en segundo la presentación del cuarto informe trimestral del estado de avance del ejercicio programático presupuestario del 2021 y en tercer punto de la tabla el informe semestral de la secretaría de planificación en relación a la ejecución del 2021 hago mención de inmediato que este punto no se vio por falta de tiempo y en respeto que teníamos una comisión citada a las 12 por tanto llegamos solamente hasta el análisis de los dos primeros puntos de la tabla asistentes a la comisión la concejala Alicia Zúñiga el concejal Vladimir Valenzuela la concejala María Nel Antonucci y la llorente Carla Sánchez el concejal Danti Turrieta el director de control Cristian Paz profesional de la dirección de control Verónica Olivares profesional de la secretaría de planificación Carlos Córdoba Marcelo Cisterna profesional de la misma dirección Consuelo Fonte Alba dirección de administración y finanzas y el director de la asesoría jurídica Nicolás Guzmán desarrollo de la sesión primer punto de la tabla la modificación presupuestaria expone Carlos Córdoba quien señaló que la modificación del mes de marzo corresponde al resultado tanto de modificaciones en el saldo inicial de caja como principalmente también de la deuda flotante la modificación presupuestaria que se nos expone por un monto de 4.445.311.789 pesos en donde existe un aumento de 4.000 de la misma cifra y una disminución del gasto de también la misma cifra para efectos de general el equilibrio respecto de los ingresos cabe hacer mención que llegaron más recursos para la atención primaria por un monto de 2.000 millones de pesos mil millones de pesos para pagar también bonos de la comuval y el saldo inicial de caja también fue mayor al que se había estimado en el presupuesto elaborado por la dirección en 1.445.311.789 pesos cuando se probó el presupuesto el saldo inicial de caja y la deuda flotante se estimaban en 4.200 millones de pesos el resultado del saldo inicial de caja fue mayor a un monto de 5.600 millones es por eso que entonces se tiene que hacer la modificación por el lado de los gastos a su vez se aumenta en 7.723 millones de pesos y se disminuye en 3.278 millones el saldo de la deuda flotante fueron 200 millones aproximadamente esta modificación además agrega la apertura de las obras civiles pendientes lo que permite que parte de lo que se considera como mayor saldo inicial de caja se distribuya para cubrir una parte de la deuda flotante y para financiar a su vez también el mayor gasto del 2022 en detalle los movimientos requerimientos y gastos 2021 que quedaron fuera de la deuda flotante a regularizar en este aspecto el saldo inicial de caja que se van a distribuir 10.838.299 pesos entre materiales de uso consumo servicios generales arriendo servicios financieros y de seguro y otros gastos en bienes y servicios de consumo por su parte ajuste presupuestario para el ingreso de bonos hay naldos y programas fuera del per cápita pertenecientes a la corporación municipal ahí entonces se registran los ingresos que acabé en principio de mencionar que serían mil millones de pesos y los dos mil millones de pesos atención primaria y otras transferencias corrientes del tesoro público los cuales se genera de inmediato el contragasto en otras transferencias al sector privado y salud personas jurídicas privadas el siguiente ajuste es la apertura de los proyectos de la SECLA que son por 448 millones de pesos desglosados de la siguiente manera la obra civil es pendientes se abren las siguientes cuentas como aperturas proyectos CEPLA obras básicas por 30 millones mantención y reparación de auditorios Manpere Freire por 40 millones conservación club deportivo de Plasilla por 14 millones aproximadamente construcción ciudad adulto mayor de Plasilla por 190 millones proyectos urbanos por 10 millones y programa pavimentos participativos por 163 millones 786 mil pesos respecto de necesidades y proyección de gasto 2022 se desglosa de la siguiente manera acá el saldo inicial de caja por un monto de 210 millones 875 mil 656 pesos se desglosa o más bien se aumentan las cuentas a propósito de ella en otros gastos en bienes y servicios de consumo servicios financieros y de seguro arriendo servicios general y mantención y reparaciones quien se lleva la mayor cantidad de dinero por 169 millones 339 mil 900 pesos son los servicios generales en ajustes de saldo inicial de caja y deuda flotante que son los 2.868 millones y los 215 mil 610 mil pesos se abre la cuenta matriz a las cuentas en donde realmente se va a pagar entonces acá el saldo inicial de caja que está por los 215 millones 610 mil 182 más la deuda flotante por 2 mil 868 por 512 pesos se distribuye iniciativas de inversión adquisición de activos no financiero otros gastos corrientes transferencias corrientes bienes y servicios de consumo y gasto en personal pasamos a las preguntas consulté sobre las transferencias corrientes por mil millones y de qué se trataba el bono que se transfiera a la conmugal carlos córdoba señaló que lo que ocurre es que se hace estimación de lo que tiene que llegar del ministerio en diciembre por ejemplo llegaron mil millones más y no se alcanzaron a ingresar para la modificación presupuestaria se nos comentó también que hay mil millones que ya se transfirieron y otros que están por llegar esto no afecta al presupuesto porque son esos contragastos la concejala Alicia Zúñiga señaló que debería haber un mayor detalle en gastos y bienes de consumo en la misma línea la concejala Marianela Antonucci pide que los ítems estén más detallados para poder conocer de mejor manera a qué se refiere carlos córdoba señaló que eso es parte de la dirección de control y que se puede ver en el informe que se desarrollará en el punto 2 de la comisión pero eso solamente respecto al año 2021 consulté a su vez por el detalle de la apertura de los proyectos CEPLA los tiempos de las obras Marcelo Cisterna indicó que hay dos fechas durante el año mayo y septiembre el proceso de ahora es abrir las cuentas para comenzar con las licitaciones aproximadamente cuatro o cinco meses más estas cuentas son las primeras del año y a medida que se calenderizan las obras se abren las mismas es en atención a esta respuesta que solicité la calenderización y planificación de las obras del año las cuales se comprometió enviar la secretaría de planificación dentro de esta semana se lo recuerdo ahí al nuevo director segundo punto de la tabla informe ah esto hay que votarlo presidente no se había dado cuenta hay que poner atención a la modificación presupuestaria siempre atento a usted consejal Anito no lo dudo muy bien entonces el acuerdo sería el siguiente aprobar la modificación presupuestaria contenida en el mismo CEPLAC número 171 del 3 de marzo del 2022 de acuerdo al detalle expresado en la comisión de finanzas y en este consejo municipal por parte de la concejala Nieto todas y todos de acuerdo si se aprueba gracias concejala gracias concejales segundo punto de la tabla este no se vota pero no por eso menos relevante informe trimestral del estado de avance del ejercicio programático presupuestario de la ilustre municipalidad de Valparaíso este es un informe que se realiza de la dirección de control expone la profesional Verónica Olivares comenzamos con la presentación en cuanto al comportamiento presupuestario de los ingresos se percibieron 90 mil 91 millones 789 pesos lo cual representa un 91% de cumplimiento respecto de lo que se proyectaba percibir por ingresos en el presupuesto 2021 en comparación a diciembre de 2020 se muestra un aumento en los ingresos del 10,8% el ítem más relevante en relación al total de ingresos percibidos son las transferencias corrientes que representan un 41% respecto del total los tributos que representan el 29% y otros ingresos que representan el 27% en cuanto al comportamiento presupuestario de los gastos los gastos de vengados alcanzaron a 93.728.420 pesos que representa un 95% de cumplimiento en relación a lo proyectado en el presupuesto 2021 en comparación a diciembre del 2020 se muestra un aumento del 9,8% los ítems más relevantes del periodo en relación al total del gasto de vengados son los siguientes transferencias corrientes del 48% gasto en personal del 23% bienes y servicios del 20% y servicio a la deuda del 6% respecto de gastos de personal en el informe de control y de la exposición destacan las siguientes conclusiones al 31 de diciembre el gasto en personal presupuestado alcanza un 39,9% de los ingresos propios permanentes en relación al gasto de vengado con proyección a diciembre alcanzaría a un 38,7% ambos respetan el límite de gasto anual en personal que es del 42% de los ingresos propios permanentes para el cálculo del personal de acontrata y honorarios se realiza en base al total del personal de planta y se nos informó que según el presupuesto vigente a diciembre del 2021 y el gasto de vengado proyectado al mismo mes a saber se respeta en este caso del personal a contrata por un presupuesto vigente de 4.279.015.000 pesos que representa el 37,3% y respecto de los honorarios a suma alzada el porcentaje es del 7,5% por un monto de 873 millones de pesos por su parte se procede a analizar el déficit y el superávit presupuestario y esto con base en los nuevos cálculos instruidos por la Contraloría General de la República en cuanto al superávit primera forma de cálculo considera el saldo inicial de caja más los ingresos de vengados menos los gastos de vengados y esta fórmula nos da un superávit de 10.696.393 pesos este superávit aumentó en 55,8% producto del mayor saldo de caja que fue de 9,6% y en los ingresos de vengados de un 13,4% aumento de un 47,1% de deudores por percibir sin considerar las obligaciones pendientes de vengar por la suma de 1.613.408 pesos no, perdón son 1.613.408 pesos se nos presenta una segunda fórmula de cálculo para el superávit que es distinta a la primera o va incluyendo nuevos aspectos el saldo inicial de caja más los ingresos percibidos menos los gastos de vengados da un superávit de 1.229.702 pesos a fecha 31 de diciembre del 2021 en la misma fecha del 2020 el superávit era de 432.491.000 pesos respecto del 2020 entonces se provoca un aumento de superávit del 184% y esto es producto al aumento del saldo de caja y de los ingresos del año 2021 en especial por los aumentos de las transferencias corrientes y por el aporte del fondo común municipal por su parte también existen obligaciones pendientes por de vengar y ese monto de obligaciones pendientes por de vengar es de 1.613.408 pesos si se consideran estas obligaciones que no están de vengadas al 31 de diciembre del 2021 el resultado quedaría entonces ya no en un superávit sino que en un déficit de 383.706.000 pesos ahora bien si dentro del cálculo se incorporan los grados de afectación esto significa incluir los contratos y consumos no de vengados a la fecha órdenes de compras pendientes y listaciones en proceso al 31 de diciembre es de un monto de 2.284.855.000 pesos esto a su vez genera un incremento del déficit al 31 de diciembre del 2021 que es por 1.055.154 pesos lo cual refleja a su vez respecto de la misma fecha del 2020 una disminución de 83.6% si a la fórmula anterior se le incorporan los convenios a largo plazo esto es un monto de 4.652.562.000 pesos el total del déficit entonces asciende a 5.707 millones de pesos en relación si lo comparamos al 2020 que era por 12.747 millones de pesos representa este año recién pasado una disminución del déficit del 55.2% importante considerar que los saldos de convenio se incluye la deuda de AIMCO Geoprospect Total Transport y por Fondo Común Municipal terminado lo anterior pasamos al análisis de la situación financiera del municipio en el cuarto trimestre del 2021 ya no la presupuestaria sino que la financiera y acá el déficit financiero si partimos con un total disponible de los saldos de cuentas corrientes de 7.933.649 pesos y si a eso se le comienza a disminuir las obligaciones presupuestarias por 6.029.018 pesos las obligaciones extra presupuestarias por 6.078.782 pesos que nos da un total por tanto de obligaciones de 11.107 de 11.107 millones 800.000 pesos el déficit financiero por tanto queda en 3.174 millones 151.000 pesos que en perspectiva o en comparación con el 2020 implica una disminución de 62.5% lo que se explica entre otras causas por el aumento de las disponibilidades que se registró por un 17.8% por su parte los pasivos contingentes en diciembre 2021 son por un monto bastante alto que son de 25.445.647 pesos los cuales están compuestos principalmente por juicios civiles y laborales por un monto de 23.832.239 pesos por contratos y consumos no devengados que es alrededor de mil millones de pesos y por órdenes de compra no devengadas que son por 560 millones de pesos lo que da un total de pasivos contingentes es decir eventuales de 25.445.647 pesos destacan las siguientes causas por indemnizaciones Figueroa con Fisco y Ilustre Municipalidad de Valparaíso Allende y otros con RBS y Consorcio SA con Ilustre Municipalidad de Valparaíso en este acápice se solicita el detalle de las causas civiles por indemnizaciones tanto también incluyendo a las laborales que tiene actualmente el curso de la municipalidad el director de la dirección jurídica se comprometió a entregarnos esta información dentro también de esta semana dentro de la exposición y ya terminando la exposición también se abordó lo concerniente a los pagos de deudas previsionales del 2021 funcionarios municipales que incluyen al PG están al día en el pago de las cotizaciones previsionales no pasa lo mismo con la corporación para el desarrollo social que tiene una deuda previsional de 74 mil 592 millones 911 mil pesos y una deuda de perfeccionamiento docente por 534 millones 383 mil pesos la corporación de deporte no tiene registrada información y la corporación de bellas artes al día del pago de las cotizaciones previsionales también al igual que la municipalidad finalmente se nos menciona que respecto de los aportes al fondo común municipal los pagos por concepto de permiso de circulación que equivalen al 62,5% y el pago de multas TAC se han hecho y se han dado cumplimiento en forma mensual y dentro de las fechas establecidas por tanto esa es la información que tenemos respecto de la comisión de finanzas y el análisis que se nos presentó del informe elaborado por la dirección de control muchas gracias concejala por su trabajo la directora de administración y finanzas quería hacer una mención algo re importante que quizás se comentó en la comisión pero queremos puntualizarlo para que la comunidad sepa ahora sí buenas tardes ya a todas y todos los señores y señoras concejales y a las personas que nos ven solo agregar como lo hice el día en que estuvimos en la comisión este trabajo de poder disminuir y transparentar todas las deudas y todas las disponibilidades aumentar el superávit disminuir la deuda fue posible gracias a un trabajo a conciencia que se realizó desde la administración municipal con la dirección perdón con el departamento de finanzas espero ahora desde mi lugar como directora de administración y finanzas proseguir en este trabajo porque la la idea y lo que nos ha pedido el señor alcalde es poder trabajar en ordenar disminuir algunos gastos a fin de priorizar las inversiones que la municipalidad necesita y el apoyo que se necesita en tareas como lo es Valpo al 100 y en otras tantas que la comunidad nos requiere también aprovechar de dar una buena noticia y es que llevamos bastante tiempo trabajando con Corfo por el edificio de la avenida argentina el cual está entregado en comodato y este no había había existido la posibilidad de que Corfo nos los traspasara para ser propio de la municipalidad sin embargo habían problemas de deudas con ESVAL y otras cosas hemos avanzado mucho en ese tema y por lo tanto podemos informarle que estamos a la puerta de que el edificio de avenida argentina 864 sea parte sea propiedad municipal lo que nos va a permitir sin duda entregar mejores condiciones laborales y efectuar mejoras que antes quizás por el comodato no las podíamos hacer que hoy día podamos postular a fondo mejorar las condiciones tanto para los trabajadores y trabajadoras como para el público que día a día va en busca de una ayuda al municipio gracias muchas gracias por las buenas noticias Cecilia prontamente firmaremos la escritura de donación es una transferencia a título gratuito lo que nos va a hacer Corfo vamos a poder ser dueños de nuestro edificio imagínense no éramos dueños de nuestro propio edificio y eso va a tener las consecuencias que ha señalado Cecilia y muchas gracias por esa información pasamos ahora a la comisión de patrimonio no a la comisión de primero perdón la comisión de género sí género diversidades y cuidados que las tenía desordenado disculpen después salud y patrimonio y ahí terminamos con patrimonio buenas tardes vuelvo a saludar a aquellos y aquellas que no he saludado a continuación voy a leer el acta resumen de la comisión de género disidencias y cuidados en Valparaíso a 15 días del mes de marzo de 2022 siendo las 17 y 18 horas se da inicio a la comisión de género disidencia y cuidados en presencia de su presidenta concejala señorita carla sánchez muñoz y de las y los señores señoras y señoritas concejales y concejala alicia zúñiga gilda llorente camila nieto bladimir valenzuela marianela antionucci termo aguilar directoras y directores de la administración municipal señorita carla meyer directora de videco señor david aconcelo coordinador departamento de desarrollo comunal señor cristian paz director dirección de control señora luisa sepúlveda representante de la mesa de personas mayores señor juan pinilla cosoc representante representantes del movimiento de paz señor nicolás arancibia señorita katia uribe y señorita maría vásquez la presente sesión tiene por objeto tratar tres puntos número uno propuesta para que valparaíso sea parte de la red de ciudad de paz número dos reglamento personas mayores número tres varios señor nicolás arancibia comienza exponiendo el punto uno que trata sobre la propuesta que valparaíso sea parte de la red de ciudades de paz primeramente agradeciendo la instancia indica que es importante cambiar el relato de nuestra comuna hacia el relato positivo y constructivo el símbolo de paz es una es una perdón el símbolo de paz es de una data muy antigua pero ya en el año 1935 en el tratado del pacto de roderich se adopta como parte de una bandera que alude a su consigna pacifista lo que se busca es sentir y conectarnos con la paz unir voluntades para comprometer a la sociedad que busca cultura de la misma y reinscribir al paraíso dentro dentro de la red internacional de ciudades de paz que aporte la bandera que aporte la bandera y además pueda izarse en el edificio consistorial se pretende crear una ruta a nivel de comuna y barrio mostrar iniciativas de cultura por la paz y buen vivir fomentar acciones en torno de paz y unidad integrar a los distintos actores en este proceso tanto dirigentes vicinales personas del ámbito público y privado la señorita Katy Uribe prosigue señalando que debemos valorar nuestro patrimonio tanto tangible que es la historia y construcción de Valparaíso como lo natural cerros quebradas bosques playas flores fauna endémica etcétera el movimiento de paz ha tenido distintas actividades como el centro en el centro cultural escárcel la plaza sotomayor cerro toro etcétera para seguir teniendo actividades solicitan el apoyo del municipio en el desarrollo de ella facilitando espacios y dando permisos también se vienen actividades futuras como el festival del buen vivir el quince de abril reinauguración de la plaza de la cultura de la paz san francisco actividades de consecuencia ambiental y animal la presidenta señorita carla sánchez muñoz junto con agradecer lo planteado informa que presentará esta iniciativa al consejo para velar por su aprobación y difusión del punto número dos el señor david vasconcelos coordinador departamento de desarrollo comunal presenta el punto en que trata los avances que se han tenido en la elaboración del reglamento de las personas mayores cabe recordar que este estatuto es parte de lo que indica la ordenanza aprobada en octubre del año pasado y que tiene un plazo de seis meses para su redacción cuya fecha tope es el seis de abril el cual culmina con la implementación del consejo de las personas mayores actualmente hay dieciocho personas a cargo de la elaboración de esta normativa quienes se han reunido anteriormente en tres oportunidades y su próxima cita es el veintidós de marzo la idea es contribuir elementos que proporcionen una mayor equidad e inclusión en lo que se está formulando los criterios sobre los cuales verse esta confort por formación grupal son primero personas mayores además de dirigentes sociales tanto de organizaciones vecinales como participantes de colectivos de la comuna destacar que estas reuniones se organizan y se constituyen dos comités el de difusión y el de redacción los voceros y las voceras son la señora luisa sepúlveda señor juan pinilla los secretarios y secretarias son la señora gladis ahumada y la señora el salagos se está tomando como base para la elaboración del instrumento el reglamento del cosoc hasta el momento se tiene un cuarto de base de lo que se requiere para tener el documento completamente elaborado seguirá habiendo reuniones y espacios de difusión se establece que estos encuentros sean de camaradería se establece también que se ha hecho con gran esfuerzo que las personas mayores han puesto en este proceso ya que este trabajo plasma su exigencia y como tal es un hito en la comuna la señora luisa sepúlveda cuenta que se está haciendo un trabajo muy detallado respecto adaptando espacios del texto de cosoc y tomando proyectos de norma que se les han proporcionado con anticipación además es importante entender que se necesita un lenguaje jurídico para la redacción de este instrumento por lo que requiere apoyo legal para ello el señor david vasconcelos buscará asesoría en este punto lo que ralentiza los tiempos estipulados para terminar este ejercicio el señor juan pinilla aprovechando la tribuna y producto de lo explicado realiza dos solicitudes primero solicita la ampliación del plazo para concretar la redacción del reglamento de personas mayores segundo solicita el consejo una audiencia para dar cuenta de la labor realizada durante este tiempo la presidenta señorita carla sánchez muñoz afirma que presentará el consejo lo señalado por el señor juan pinilla junto con ello consulta sobre la prórroga solicitada por cuánto tiempo sería a lo que se responde que se necesitan dos meses la señorita carla meyer ante lo que se pretende gestionar ofrece que se puede realizar un documento para que se dé cuenta el consejo sobre el trabajo expuesto en esta comisión además apunta que el mecanismo que se requiere para poder aprobar la prórroga sería una solicitud una solicitud de dirección jurídica para modificar un punto de la ordenanza de personas mayores en relación a los plazos puede requerirse a través del alcalde o por medio de la presidenta de la comisión al alcalde para luego pasar por la comisión de régimen interno que ésta apruebe la extensión junto con ello propone que se podría exponer en el primer consejo de abrir los avances siendo las dieciocho diecisiete horas y dando total cumplimiento al objetivo de la reunión se levanta la presente sesión carla sánchez muñoz concejala de valparaíso presidenta comisión de género disidencias y cuidado muchas gracias señor presidente muchas gracias carla vamos ahora con la comisión de deportes medio ambiente y salud o salud nuevamente adelante consejal ya buenas tardes a todas a todos eh voy a presentar una un acta de la comisión de salud deportes y medio ambiente eh presidenta yelda llorente asistentes dideco carla meyer dirección de asesoría jurídica nicolás guzmán eh dirección de control cristian paz encargado de deporte rodrigo casanueva y eh gustavo carrasco concejalas y concejales alicia zúñica vladimir valenzuela carla sánchez marianela antonucci camila nieto la tabla eh uno estado de avance de infraestructura deportiva dos programa y actividad física y deporte en la comuna tres varios se inicia la comisión a las quince treinta y cinco la presidenta da la bienvenida a los participantes en la comisión hace una introducción en que da cuenta de la importancia del y de los beneficios de la actividad física y el deporte en el desarrollo integral de las personas aportando a la salud física mental también como y también como un factor protector frente a las adicciones eh la directora de desarrollo comunitario carla meyer agradece la introducción de la presidenta en la que da cuenta de la relación que existe entre las distintas acciones y variables o dimensiones en la vida de las personas da con hacer que el departamento de deporte deben depende de la dirección de desarrollo comunitario y tiene un amplio trabajo desplegado en los distintos sectores de la comunidad de la comuna incluyendo placilla y laguna verde eh también da cuenta de los distintos proyectos de mejoramiento de estructura deportiva cuyo presupuesto fue aprobado en el consejo municipal y se ha empezado a concretar a partir de esta semana eh Rodrigo Casanueva encargado del departamento de deporte comparte también la introducción de la presidenta y hace énfasis en la importancia de la actividad física y el deporte en el desarrollo emocional psicológico para el bienestar físico y mental respecto a los mejoramientos que se van a realizar en los distintos auditorios al paraíso en los cuales se ha estado trabajando dos años en el equipo técnico de Dideco Gustavo Carrasco estuvo a cargo de la elaboración de los informes que fueron la base para la posterior coordinación con la sectla también se realizaron diferentes reuniones con las organizaciones que habitan estos espacios realizando diferentes disciplinas deportivas se fueron levantando las necesidades de estas organizaciones y de la comunidad en general los trabajos de mejoramiento de los auditorios o recintos deportivos se dividen en tres etapas son ocho recintos deportivos los que están en este momento en proceso de mejoramiento en la etapa uno está el estadio Higgin mandante la ilustre municipalidad al paraíso unidad técnica dirección de desarrollo comunitario construye sociedad constructora mejillones limitada financiamiento municipal monto 12 millones nuevecientos ochenta y nueve mil quinientos noventa y cuatro fecha de inicio uno de marzo del dos mil veintidós y término veintisiete del ocho del dos mil veinte dos esta empresa tiene ciento ochenta días para para realizar para realizar la construcción desde el inicio a ver que 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 le lleva todo este arreglo de camarines baño instalación de cerámica limpieza pintura exterior reposición de poligonato limpieza y retiro de escombros y todas las mejoras que se pueden hacer en este estadio no voy a repetir solamente voy a nombrar en esta etapa uno los cuatro recintos deportivos que van a estar en mejoramiento y si voy a dar el monto que y lo que se va a realizar en ellos ya para no estar repitiendo de nuevo mandante ilustre municipalidad etcétera ya está el Manuel guerrero en el cerro garón con un monto de 63 millones 662 mil 620 pesos y en este ya comenzaron las obras ya hubo una ya comenzaron las obras y en este se van a reparar todos los portones de acceso mayas atrapa balones recintos sanitarios sala de entrevista baños camarines casetas camarines casetas de turno banca de suplentes oficinas pintura exterior implementar elementos protectores para los tableros para que no los dañen o los roben ya cierre perimetral mejora de los postes de iluminación para cuando se había que reparar la iluminación tenían que traer un camión ahora el poste va a tener escalones eso es miguel guerrero de cerro barón a continuación tenemos julio barrera del cerro la cruz con un monto de 50 millones 780 mil 275 pesos también camarines cerámica cirre perimetral baño pintura exterior más o menos casi idéntico al anterior ya ya después estaría tranque seco de rodelillo ya aquí conviven otras disciplinas además de como artes marciales y patinaje entonces lo que se va a reparar es lo mismo que se repara en los otros pero además hay una una un énfasis en la reparación del piso que debe ser por el patinaje y también por las artes marciales ya y aquí hay un monto de 71 millón 114 mil 995 pesos esos son los cuatro de la etapa 1 en la etapa 1 se va a trabajar con dos recintos a la vez la empresa va a trabajar dos recintos a la vez entonces van a haber dos espacios de fecha y las fechas se van a tener que modificar de acuerdo a lo jurídico al requerimiento jurídico ya en la etapa 2 está Benito Parragués con un monto de 56 millones 989 mil 735 ya este está en proceso de licitación también se va a realizar algo parecido pero todavía está en periodo de licitación en la etapa 3 está Guillermo Bravo con un monto de 64 millones 64 millones que es un monto aproximado sujeto a modificaciones ya porque está en una etapa de certificado de informe previo permiso de obra en proceso de elaboración base administrativa para el llamado a la licitación el estadio Plasilla con un monto de 33 millones y que está en las mismas condiciones que el estadio que el Guillermo Bravo ya certificados de informe previo permiso de obra en proceso de elaboración bases de administrativas para llamar a licitación y luego está el Osman Pérez Freire ya que también está en las mismas condiciones ya estos tres están todavía en un proceso primario bueno este mejoramiento se hace necesario para el desarrollo deportivo y también la dignidad de los deportistas que hacen uso de estos espacios que producto de la poca inversión que existió es una necesidad que la comunidad la ha estado solicitando y la alcaldía ya tomó esta medida para poder realizarla ya también a esto se agrega para la seguridad hubo solicitud de 50 cámaras de televigilancia para 7 recintos ya se realizaron informes sociodelictuales para cada uno de los recintos y esto con un valor de 18 millones también la prevención de COVID se tomaron las medidas sanitarias y se implementó todo el tema de la prevención señalética pendones eso ya en el punto 2 de la tabla que son plan y programa del departamento comunal de deporte de Valparaíso estábamos hablando de la infraestructura ahora vamos a hablar de lo que se hace en de lo que se está haciendo y se está avanzando la misión del departamento comunal de deporte es impulsar el deporte y la actividad física a través de las organizaciones comunitarias de participación social a nivel formativo recreativo competitivo promoviendo el desarrollo integral de las organizaciones y clubes deportivos a través del trabajo constante colaborativo de las distintas unidades del departamento de deporte la visión establecernos como una organización de excelencia comprometidos con el desarrollo comunitario de salud pública a través de la probidad gestión y participación social en los proyectos actividades y gestiones propuestas con un enfoque en el buen vivir solidaridad y conanidad en la brecha de género y desigualdad socioeconómica en el acceso a la práctica físico-deportiva y el objetivo general es promover y fomentar el desarrollo deportivo local a través de la gestión comunitaria fortaleciendo las organizaciones y dirigencias a través de la actividad física y el deporte como una herramienta de intervención en los territorios el trabajo está dividido en tres ejes que es deporte social donde deporte social muévete por tu salud muévete por tu salud fomento y promoción de la actividad física y deporte ya deporte social existen escuelas populares de Valparaíso existen nueve escuelas populares de fútbol y están en territorio vulnerable tienen mucha asistencia y cada vez esto ha ido creciendo más y la verdad que ha sido muy muy bueno para los niños se ha realizado una evaluación nutricional preventiva a los niños se detectó algún sobrepeso por ahí y algunas problemáticas de nutrición que pueden ser atendidas ya muévete por tu salud están las clases de Zumba en seis lugares está también se hizo un proyecto de de básquetbol con la asociación de básquetbol que ahora se va a retomar ¿ya? después el otro tema son las infraestructuras deportivas de las cuales ya mencioné los mejoramientos que se están haciendo en ellas y fomento y promoción de la actividad física y deporte eso está relacionado con los eventos que se realizan las corridas y se realizan también con otras organizaciones o se apoyan otras organizaciones y clubes deportivos eso es más o menos lo que se está haciendo hoy día en en cuanto al trabajo deportivo ya ahora se ofrece la palabra los participantes participan se agradece y valora la presentación y se pide que se envíe a los concejales la presentación que realizó el encargado de de deporte así que la vamos a enviar a los a los ¿cómo se llama? a los concejales otra pregunta es ¿a qué porcentaje de la comuna se llega con estas actividades? hay recintos que existen que tienen organizaciones con otras vocaciones artísticas culturales que no son deportivas ¿cómo se pueden integrar? ¿cómo avanzar en algo mejor que las canchas de tierra desarrollar multidisciplinas deportivas no solo fútbol estado de la cancha el hoyo ¿existe un proyecto para mejorarla? ahí se contestó la la directora de Dideco da respuesta a las preguntas hasta ahí llegamos la gente queda conforme con la respuesta parece y se cierra la sesión a las 17 8 horas muchas gracias 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 concejala por su completo y detallado informe de la comisión de deportes damos paso ahora a la última comisión a revisar que es la comisión de patrimonio concejal Morales ahí sí buenas tardes Valparaíso martes 15 de marzo 2022 ahí se regresó la comisión de patrimonio el día 8 de marzo siendo las 12 11 se adinicia la comisión de patrimonio presidida por el concejal Daniel Morales con la asistencia de los y las concejales Vladimir Valenzuela Alicia Zúñiga Camila Nieto Dante Turrieta Mariana Antonucci Gile Llorente y Carla Sánchez invitado Arturo Mitchell ex COSOC también están los directores Claudio y Joa Cristian Paz Magdalena Carrosa Adriana Saavedra Nicolás Guzmán y los encargados de funcionarios municipales Juan Morales Sebastián Rodolés y Joao González tabla borrador de estatutos de la nueva corporación para la administración del sitio de patrimonio mundial 2. Estado de avance del plan director patrimonial 3. Seguimiento de temas anteriores tabla escultura de la solidaridad en la avenida argentina y la escultura de la participación en la plaza Higgins 4 puntos varios Desarrollo 1. Borrador de estatutos de la corporación para la administración del sitio de patrimonio mundial el presidente de la comisión Daniel Morales consulta respecto a su estado y cuál ha sido lo avanza al respecto Macarena Carrosa expone que el 17 de enero se levantó un acta de acuerdo para la creación de la corporación municipal para la administración del sitio de patrimonio donde concurrieron para su firma los integrantes el alcalde de Valparaíso Emilio Dacerda ex representante de la subsecretaría de patrimonio un representante del gobierno regional un representante de la delegación presidencial rector del presidente del consejo el rector presidente del consejo de rectores de las universidades de Valparaíso presidente de la cámara regional de comercio de Valparaíso cuatro representantes de la junta de vecinos que se encuentran activas dentro del sitio de patrimonio mundial y el presidente de la UNCO se siguió trabajando en los estatutos revisados tanto por jurídica municipal como por jurídica del ministerio de la cultura de las artes y el patrimonio y ese borrador de texto se encuentra trabajándolo en conjunto con los corporados que se nombraron anteriormente donde una vez culmine el proceso se proyecta que en el mes de marzo estarán las condiciones para ser presentado en pleno a los concejales y si se estima antes en la comisión de patrimonio para el conocimiento de todos los antecedentes y aprobación de que correspondan el presidente de la comisión Daniel Morales solicita que debe de ser presentado en la comisión de patrimonio previo a llevarlo al plano del consejo para ser analizado por los concejales se consulta respecto al lugar donde va a ocupar la corporación comenta que hay un acuerdo entre el ministerio y la futura corporación donde las visitas anteriores se hicieron recorridos de un lugar sagrado que formará una oficina y una sala de reunión el concejal Morales insiste en que da la importancia de esta nueva corporación y figura tanto para Valparaíso como para el ámbito patrimonial es muy importante que el borrador de los estatutos pasen por la comisión sean analizados por los concejales se dé un proceso de participación para que estos estatutos al momento de ser firmados por los miembros de la corporación tengan completa legitimidad legitimación de parte de todos los actores de Valparaíso el sitio patrimonio mundial también es genera influencia desde toda la comuna y todo al menos la área metropolitana de Valparaíso el concejal Vladimir Valenzuela interviene con dos consultas uno existe una ventana dentro de la línea de confección de los estatutos para integrar a otros integrantes a ser parte de esta corporación menciona por ejemplo a la armada o al rubro portuario en distintas facetas pregunta que en mi caso encuentro muy pertinente dos en el ámbito nacional ¿cuáles fueron las referencias para mostrar y qué modelos han funcionado en otros lugares u otro tipo de demanda independiente también me parece bien que hay una solicitada una referencia sobre los modelos y el nivel de éxito de estos o no ya que es una figura completamente nueva Macarena Carrosa responde respecto a la primera pregunta se aclara que los estatutos se deben aprobar dentro de la asamblea de los corporados su directorio obedece a una lógica de funciones directas respecto al sitio de patrimonio mundial con respecto a la forma de participación efectivamente existen existen más dentro del directorio pero si dentro de otro cuerpo de corporados dice que respecto a la participación efectivamente existen la posibilidad de que se incorporen más pero será un tema discutir con los propios miembros del directorio de esta corporación Daniel Morales quien preside la comisión interviene comentando que en resumen en estos momentos los estatutos están siendo analizados por los miembros de la corporación que ellos van a hacer sus observaciones van a mejorar complementar modificar ese borrador de estatutos y con una versión nueva pasa a través de la comisión que luego pasa a través de la comisión de patrimonio y los concejales tendrán conocimiento oportuno y tendrán a lo menos una semana entre comisión y comisión para generar esas observaciones y discusiones al respecto en el transcurso de la comisión el presidente interviene respecto a las consultas realizadas en el chat la persona invitada del señor Arturo Michel consulta al respecto del borrador de estatutos quien eligió y escogió a los participantes de la corporación dos que juntas de vecinos participan cuáles están vigentes y en que asamblea de las mismas se decidió Macarena Carrosa consulta a Arturo Michel si es parte de la comisión o a quien representa Daniel Morales le responde que Arturo siempre está obligado al tema patrimonial fue COSOC y está muy informado y documentado por lo tanto se solicitó participar en la comisión a modo de asesor yo me imagino en este punto donde Nicolás Guzmán no hay problema que uno lleve asesores a la comisión ¿cierto? que son claramente personas expertas en las materias lo dejo la pregunta abierta no ahora no se preocupe Macarena Carrosa comenta que las respuestas se harán mediante la vía al presidente de la comisión responde a las consultas de Arturo Michel lo siguiente los participantes tienen que ver con la lógica del modelo de gestión con respecto al tipo de corporaciones se busca que la representatividad de ella converge en el Estado Central el gobierno regional y el gobierno comunal la representación de la Junta de Vecinos vigentes dentro del sitio de patrimonio mundial es lo único que al parecer donde la única que al parecer no está vigente es la de Plaza Níbal Pinto ellas tienen que buscar un mecanismo donde van a ir participando en los distintos periodos se convocó a la UNCO porque toda la evidencia dice que el sitio queremos que no sea amurallado que no que no solo sea una participación de esas juntas de vecinos sino dentro del sitio sino que vaya mucho más allá con un diálogo hacia el resto de la comuna Daniel Morales interviene consultando por qué nos invitó al COSOC el cual es un organismo representativo de la sociedad civil validado por la ley y por el municipio Macarena Carrosa comenta que no se incorporó porque se pensó que ya estaba la representatividad de todos ahora hay un análisis en la otra forma de participar en la corporación donde pueden estar ellos no lo tengo entendido porque es algo que se está viendo en distintos especialistas hay forma de participar sin necesidad de estar dentro del directorio mismo el directorio está pensando en las aportaciones que pueden existir o no solo en la opinión de un con respecto a un sitio sino los aportes que puedan hacer de existir recursos valorización con respecto a los trabajos que puedan existir etcétera este es un primer acercamiento con la unidad de gobierno que del 2003 se extraña y ha habido avances en esa dirección evidentemente siempre va a haber quizá omisiones pero dentro de lo estructurado dentro de la corporación pensamos que está bien resuelto esa postura y que llegas a una instancia donde podré exponer con mucho tiempo cada una de las decisiones y de cómo se ha construido no solo la corporación sino todo lo asociado a ella Daniel Morales consulta ¿cómo se va a financiar esta corporación dada la actual deuda de la corporación municipal que sobrepasa los 1400 millones de pesos que garantiza que esta corporación no tenga ese camino Macarena Carroza en la representación le voy a mostrar cómo es el primer financiamiento disculpen Macarena Carroza responde en la presentación le voy a mostrar cómo es el primer financiamiento de este año y cómo se está estructurando el financiamiento para el resto de los años de funcionamiento porque tiene que ver con la agenda que estamos empujando con respecto no solo al sitio de patrimonio sino a los sitios de patrimonio mundiales y a nivel nacional Daniel Morales consulta respecto al calendario y a la programación respecto al tema y Macarena Carroza responde en marzo tendremos pensado haber pasado por todas las consideraciones de los corporados porque la corporación quiere empujar una cartera de proyectos e iniciativas que tiene que ver con la ruta de la corporación y que también va a presentar las distintas intensas que ya hemos conversado y lo ideal sería estar operando en abril para estar formulando los proyectos que queremos concurrir a distintas fuentes de financiamiento entonces a modo de resumen tendremos el trabajo en nuestra comisión fines de marzo comienzo de abril para que la podamos analizar como concejales ese fue el compromiso de la señora Carroza para seguir adelante con esto y tener legitimidad dos estaba el avance plan director patrimonial expone Claudio lleva la encargada de patrimonio asegura que ya empezó a trabajar desde el mes de octubre de 2021 hasta el momento lleva a concluir el diagnóstico de información secundaria y caracterización del sitio ya se tiene la descripción del sitio el diagnóstico basado en los valores universales excepcionales considera seis ítems el trazado del arte del plan director es un diagnóstico que el estado de arte del plan director es un diagnóstico que no se puede socializar hasta que el diseño esté completo una vez completo pasa a la comisión de patrimonio y luego al consejo pleno y finalmente al director de la corporación de patrimonio el diagnóstico estaría listo en marzo ya está terminado la tercera semana de marzo se saldrá se saldrá a terreno con los alumnos de práctica de sociología y arquitectura principalmente en el barrio Puerto porque creemos que el dato de población que se tiene son falsos no son fidedignos podemos mostrar la encuesta en las próximas sesiones y una vez que tengamos los datos más claros a mediados de mayo estaría el borrador del plan de gestión patrimonial o sea que hay otro compromiso a mediados de mayo tenemos el borrador del plan de gestión patrimonial tema tres seguimiento de los temas anteriores primero el tema de la cultura de la solidaridad habla el encargado del director de cultura Sebastián Rodoles da cuenta que el martes 7 de diciembre se tuvo reunión con Mario Larraza y han tenido constantes reuniones a la fecha se han realizado cotizaciones al respecto para poder repararla la escuela municipal de Bellas Artes ha estado aportando con sus indagatorias al respecto se le recuerda al director que el tema lleva cumplir cinco meses por lo que el proyecto no pasar del mes de abril para tener la tercera cotización de así poder tomar decisiones para su reparación 3.2 escultura la participación esta es la que está en la plaza Higgins la anterior la que está en la avenida Argentina Claudio Yoha expone que la escultura se encuentra en la sociedad de escultores de Chile en la reina donde Paul Hammer era el presidente se aclara que la escultura no tiene reparación alguna no tiene la posibilidad alguna de ser reparada al ser de madera y su hijo comenta que está comida en su interior por termitas pide amablemente si puede participar en exposiciones al manejarlo para poder dejar un legado de su padre respecto a la escultura podría enviar imágenes para cercerarse del estado de la misma Daniel Morales presidente de la comisión de patrimonio comenta que sería bueno que lo que dice se pueda exponer y en lo posible tener formalidades al respecto y así como el hijo del escultor informase de manera formal lo sucedido realizar un acto solemne para evitar que esculturas públicas de tamaña importancia desaparezcan sin que haya un registro claro de lo que pasa con ellas así como hubo un acto de inauguración debiera haber un acto en el cual esta escultura termina de ser parte del espacio público puntos varios el presidente de la comisión expone la actividad intensa que tiene el señor Lautaro Triviño donde constantemente está siendo cuestionado están siendo cuestionados no, no es cuestionado están siendo vandalizados sobre los monumentos públicos donde están todos rayados mal mantenidos no creo que la solución sea ser oídos sordos porque el final del día igual tiene razón todos los monumentos están en muy mal estado muy deteriorados quisiera saber si hay un plan de manejo existente al respecto responde Claudio Yoha expone Claudio Yoha que en enero se contrata una restauradora para elevar el diagnóstico de las culturas de Valparaíso en estos momentos se ha dado fundamental importancia a las que se encuentran en Avenida Brasil y Avenida Argentina estamos con cuatro alumnos en práctica de restauración la pileta de Chauran se diagnosticó y ahora alumno en práctica van a poder realizar el diagnóstico del Parque Italia hay avances hay una restauradora se han diagnosticado y ya están haciendo arreglos algunos arreglos vamos a empezar a trabajar con alumnos del Duoc UC en el Parque Italia estamos trabajando en la restauración del cementerio número uno número dos es harto es mucho dice sabemos que el señor Tridiño casi todos los días tiene algo nuevo que mostrar es una demanda ciudadana que debemos escuchar siendo las 13 horas será por finalizada la comisión de patrimonio gracias gracias concejal pasamos a patentes secretaria municipal entiendo que hay patentes tenemos un alcalde un otorgamiento del Cerro Spa solicita otorgamiento patente de alcohol categoría J bodegas de laboradora distribuidoras de vino licores y cerveza para funcionamiento establecimiento comercial ubicado en calle Urriola 542 Cerro Alegre la junta de vecinos Cerro Alegre parte baja unidad vecina del 73 se encuentra vigente y no tiene objeción ¿de acuerdo? es que acuérdense que a ver a ver nosotros no vamos a someter a aprobación a este consejo patentes que estén fuera del no más patentes que estén fuera del marco legal de superávit que tenemos exactamente solamente ya para que sepan o sea no hay ninguna patente por sobre los límites legales y el superávit que tenemos evidentemente cada consejal puede votar como estime conveniente pero nunca les vamos a someter a votación una patente que no esté dentro del marco de lo que conversamos y ustedes aprobar como ordenanza Mariela ¿usted puede nuevamente repetir la categoría de la patente para que quede claro para que el consejo esta no es una depósitoría alcohólica concejal es una bodega es categoría J es una bodega elaboradora y distribuidora de vinos licor y semes ahí las van a confeccionar eso es cuenta con lo que es de la junta de vecinos ¿no? sí está en conocimiento de la junta de vecinos unidad de vecinos 73 y se encuentra vigente y no tiene objeción ¿en qué sector es? dice ahí Urriola calle Urriola en la calle Urriola bueno pero todos sabemos dónde es Urriola 542 muy bien ¿alguien se opone? Urriola 542 muchas gracias Mariela ¿alguien se opone? ¿no? aprobamos entonces todos gracias se aprueba muchas gracias Mariela pasamos los puntos varios concejal Azul de Araya no tengo por la hora no está todavía oiga pero la hora ¿qué es? podemos hacer si gustan podemos dejar los puntos varios por escrito como prefieran ¿les parece? por la hora muy bien sí ya los dejamos por escrito entonces enviamos por escrito los puntos varios nos vemos en la próxima semana ¿qué pasó? muchas gracias al Consejo Municipal tomamos la sugerencia de la concejal Azul de Araya se cierra la sesión por el día de hoy muchas gracias la próxima semana